Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323, arroba nofm-radio, arroba playlist, nofm por si quieren checar toda la música que estamos programando Y Facebook, nofm-radio, también nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo, ahí están los medios de comunicación mis queridos gorilas Pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana Aquí en su No FM de confianza, mis queridos amigos, mis queridos señores, mis queridos compañeros de batalla matutina ¿Cómo se encuentran? ¿En dónde andan? ¿Qué me platican? ¿Qué están viendo exactamente enfrente de ustedes en estos instantes? Cuéntenos, estamos muy al pendiente de verdad de nuestras redes sociales y ya estamos aquí con el maestro Cristian Nader ¿Cómo estás maestro? Muy bien, buenos días Buenos días, ¿Cómo va la vida? ¿Cómo has estado? ¿Qué has andado haciendo? ¿Comenzó tu seminario de folco horror? Sí ¿Qué nos cuentas? En donde se realiza el seminario, se nos vino abajo el baño, el techo Desafortunadamente una filtración de agua y se cayó el cielo raso Maestro, ¿qué te digo? Entonces no podrán asistir al baño Así ya, de una vez, aclarado Sí, lo siento mucho, pero no lo vamos a pagar nosotros porque rentamos ahí Es verdad, es verdad, es verdad Y aparte, pues, es una falla estructural que evidentemente empata y compete a el propietario de la construcción Sí, y me contaron por ahí que este año se avecina el niño ¿Otra vez el niño? Ahí viene el niño No mames Un niño ¿En serio? Ajá Entonces creo que este va a ser... ¿Para finales de este año? No, creo que este de 2019 Oh my God O sea que no va a ser, digamos... Siempre, siempre como que hay épocas de calor durísimas Luego un frío, así digamos, en pleno verano Claro Como un niño muy tempestuoso y muy... con arranques de ira climática Es un niño muy hormonal, podríamos decir Sí, con hiperactividad Ufale Bueno, pues todos preparémonos para la llegada de El Niño El Niño En fin, mi querido amigo, estamos listos ¿Te sientes preparado para seguir recorriendo las venas profundas de la Ciudad de México? Tengo la convicción y la entereza para realizarlo Que te... vieron el... acaba de postear Benjamín un tuit Hablando del programa que es avecina, el nuestro Y pusiste una foto de... del metro de París con un gorila Sí, claro Y esa es la estación, esta escuela de artes y oficios De París Que simula ser como un submarino tipo Julio Verne Sí, sí, sí Increíble Sí, sí, claro que sí Sí, es verdad, tienes toda la razón Fue un afortunado promocional ¿Lo sentiste adecuado? Sí ¿Te sentiste bien? Sí ¿Te sentiste bien ahí? Me sentí feliz Qué bueno, mi querido amigo, qué bueno que te haya gustado Eh, pues para eso estamos, para eso estoy Muchas gracias Para que estés cómodo, para que te des a gusto Para... pues que te explayes, ¿no? Tengas la posibilidad de explayarte Pues de hablar, ¿no? Más que nada para... para conectar con la gente, ¿no? Porque en estos tiempos lo que se necesita es conectar con los seres humanos Estoy de acuerdo contigo Estoy completamente de acuerdo contigo O algo así Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo Muy bien Ahí está Pues nos espera una aventura Nos espera una aventura, querido amigo Recuerda Que la semana pasada Y la antepasada Y la antepasada ¿Ya este qué programa es? El cuarto El cuarto Eh, ya recorrimos la línea 1 La línea 2 La línea 3 La línea 4 La línea 5 Y la línea 6 Y la línea 7 Correcto Eh... ¿Cuál ha sido tu estación favorita hasta el momento? Así de historia rara O de... no sé Me gusta mucho Candelaria ¿Candelaria? Uh-huh ¿Candelaria es buena estación? Sí, porque... Se habla siempre de... Por ejemplo, de zonas, digamos, de pobreza extrema en la Ciudad de México O sea, no es que me guste la pobreza extrema Ajá Ni la marginación Ni la falta de... De infraestructura social Pero en este caso podemos ver que eso existe desde el periodo prehispánico Sí, claro Desde el periodo prehispánico ya era una zona relativamente marginada de México-Tenochtitlan Y hasta la fecha sigue siendo una zona extremadamente pobre Entonces la gente pasó de... Eh... De cazar patos para sobrevivir Ajá A pernoctar en la vía pública Taloneando El talón El talón El famosísimo talón Ajá Pues ahí está Y cuál es la estación a la que quieres llegar con emoción de las que vamos a conocer Porque hoy nos estábamos planteando, siempre llenos de... con el corazón llenos de esperanza y luz Si estamos planteándonos la posibilidad de atravesar la línea 8, cruzar la 9 para concluir en la A Ajá Esa es nuestra perspectiva para... en el próximo programa ya nada más dedicarnos a la B y a la 12 Ajá ¿Cierto? Correcto Eh... ¿Cuál es la línea de la 8, 9, A? Que estás esperando así dramáticamente La estación Ajá Me gusta... Hay una que nunca me he bajado Que me llama la atención porque me puse a investigar en su historia y en su gente Ajá Que se llama Peñón Viejo Su profundidad Peñón Viejo Ajá ¿De qué línea es? Es de la línea... De la 8, 9... De la A, creo De la... A Línea A Peñón Peñón Viejo Ok, perfecto mi querido amigo Ok Pues estamos todos listos, todos preparados, ya comieron algo, ya se... llenaron el estómago Pongan sus carteras en la bolsa de adelante o en la mochila Ya están bien hidratados, etcétera Eh... prepárense porque vamos directamente con la línea 8, 9 y A, posiblemente De el metro de la Ciudad de México Historia de el metro, historia de sus estaciones, historia de los nombres que bautizan sus estaciones E historia de los terrenos aledaños a esas mismas estaciones Correcto ¿Viste mi oración perfecta? Sí, 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 fue... Notable, ¿no? Estás lleno de gracia Ahí está, señores, señores Regresamos en un segundo No se vaya a ningún lado Esto es No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta mis queridos gorilas Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes Desde la Ciudad de México Señores, señores Es momento Todos preparados Todos bien vestidos Todos bien acomodados Eh... Se dan su asiento Eh... El vagón de mujeres exclusivo de mujeres Los vagones mixtos Pues adelante Recuerden que a ciertas horas de la noche En los últimos vagones del metro Pasan cosas muy raras Eh... No toquen a los gatos que andan por ahí Mucho menos a las ratas Y si tienen la posibilidad de comprarse Pues algún Merjungillo O alguna Audífono O algún Eh... Producto de cola Adelante Vayan ustedes Porque comenzamos con nuestro recorrido Por las líneas del metro Una vez más Ciudad de México Y su historia profunda A partir de su metro Y comenzamos Con la línea 8 Mi querido amigo ¿Emocionado? Súper emocionado Listo Pues comencemos con la línea 8 Mi querido carnal Decías que comenzáramos Según mi mapa De arriba para abajo Entonces Sean todos bienvenidos A estación Garibaldi Lagunilla Tururú Empezamos por Garibaldi Y luego hablamos de Lagunilla Perfecto Ok, bueno Tendríamos que remontarnos Hasta el siglo XVI Porque Previamente no existía La plaza de Garibaldi Como tal Ajá Antes, bueno Justamente lo que hoy Es la plaza Garibaldi Estaba un mercado Que ya hemos hablado De él En varias ocasiones Se llama El mercado del baratillo El mercado del baratillo Qué bonito nombre Porque pues había Puro baratillo Ajá Y prácticamente había de todo O sea, es casi casi Como lo que hay hoy En Tepito Que puedes encontrar Desde bazucas Hasta elefantes Exactamente Entonces Primero el mercado del baratillo Estaba en la zona Digamos central En lo que actualmente Muy cerca de lo que es La plaza de la constitución En parte de ella incluso Y se describe Como que había Casi casi Chucherías de todo tipo Y productos nuevos Y productos nuevos Usados Más que nada Artesanías Sin embargo Ya hemos hablado De una fecha En 1692 Que se realiza Un gran motín En la Ciudad de México Entre los comerciantes Por En primera Por la especulación Y por la alza De precios Entonces Ocurre un motín Tanto de pequeños comerciantes Como de los consumidores Entonces se vuelve un caos La Ciudad de México Y digamos Empieza a notar El poder De los comerciantes En la Ciudad de México Que hasta la actualidad Perdura Incluso desde antes Yo creo que si analizamos La historia Por ejemplo De Tlatelolco Pues la clase poxteca Siempre tuvo un poder Así como emblemático Que casi casi Ni los mismos tlatones Se podían meter con ellos Porque Podía haber Podía haber serios problemas Entonces Es hasta Hasta el siglo XVIII Finales del XVIII Por orden de este señor Que se llama Juan Vicente de Güemes Que es el El virrey Virre Villagigedo El El famosísimo Virrey de Villagigedo Que deciden mover el mercado Porque ya era como Decían un foco de infección O sea Hace cuenta que Los mismos argumentos Para mover a los comerciantes Hoy en día Sí, sí, sí Un Un Gabriel Cuadri Ajá Que dice eso Es un foco de infección Y de desidia Ay, qué amigo Es el Cuadri, ¿verdad? Por un lado Me llama mucho la atención Y me gustaría Echarme unas cubas con él Porque se ve que Puede ser muy cotorrón Pero por otro lado Eh Porque yo como Jesús Mi querido Lader Me siento a la mesa Con todo el mundo Quiero que sepas Eh Y por otro lado Si es así como de Ay, qué perroso maestro Guárdate tus opciones profundas No, yo lo llevaría A una colono No sé Por ejemplo Hablando del metro A zonas donde No llegue el metro Por ejemplo A la García Marrero O a la pilota Ahí por Ahí arriba Por Poniente Ustedes dos serían Carne de cañón Brutal Allá En En la 20 de noviembre Mi querido amigo O no sé Hay una que se llama Una colonia que se llama El Hoyo El Hoyo O El Juguete y la Araña Sí, sí El Juguete y la Araña Eso sí no lo conozco ¿Qué es eso? Está para arriba por Ya rumbo a El Juguete y la Araña El Juguete y la Araña No mames ¿En serio? Está ahí por ¿Cómo se llama este lugar? Más arriba de Tarango Uy, qué miedo El Juguete y la Araña Está precioso Está precioso Es como novela De una novela De este Puig ¿No? El argentino Sí Bueno, en fin Bueno, ahí dejaría cuadro A las 12 de la noche Va a salir rehabilitado Bueno, entonces Deciden mover Los mercados Uno El mercado principal Digamos Se mueve a la Suprema Corte de Justicia Lo que actualmente ocupa La Suprema Corte de Justicia En 1791 Y en 1793 Digamos Ese mercado de baratijas Y cosas usadas Y todo Se mueve En 1793 A la zona donde estaba La Cruz del Factor La Cruz del Factor Que es actualmente ¿Cómo se llama? Lo que es la La Asamblea Legislativa Del Distrito Federal Ahí estaba La Cruz del Factor Se llama así porque Había un hombre Que se llamaba Don Juan Cervantes Casa Sus Ajá Que era Factor de la Ciudad de México Digamos Un cargo público Y ahí había una cruz Con un surtidor de agua Entonces se quedó El nombre de la Cruz del Factor La Cruz del Factor Es un gran nombre también Sí Suena como muy Muy sofisticado Sí, sí Suena chingón La Cruz del Factor Suena chingón Entonces Ahí se mantuvo Hasta 1871 Cuando ya Empieza a crecer La Ciudad de México Y se empiezan a edificar Grandes construcciones Decimonónicas Y se decide Trasladar Digamos A una zona Relativamente Fuereña De la ciudad Que es Concretamente Lo que se va a llamar La Plaza de Garibaldi Que se llamaba La Plaza del Jardín La Plaza del Jardín Pero no había ningún jardín ahí O sea, realmente Era un terreno baldío Casi, casi Lleno de tierra Y cuando llovía De lodo Ajá O sea, ahí se pone El mercado Este mercado de Baratillo En la Plaza de Garibaldi Pero por cierto ¿Por qué se llamaba La Plaza de Garibaldi? Creo que ya hemos hablado También de este personaje Se llama a partir De Giuseppe Garibaldi Claro Pero no Giuseppe Garibaldi El padre De la unificación italiana Justo ¿Por qué hablamos? Porque tuvimos Esta misma sensación De Ah, no es por ese famoso Garibaldi Es por otro Garibaldi Es por otro Garibaldi Por el nieto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué programa hablamos? No lo sé Porque el nieto vino A la Revolución Mexicana A la Revolución Mexicana Era como mercenario Ajá, claro Como aventurero Un aventurero europeo Que vino aquí A perderse a México Sí, no, digo Creo que Tuvo que haber sido En algún En alguna En algún periodo De fiestas Fiestas nacionales ¿No? Porque generalmente Solo tocamos México Cuando hablamos de Cuando hablamos de Fiestas nacionales Cinco de mayo O septiembre Yo creo Bueno, no sé El punto es que Tocamos Es justamente La bautizan En honor de Giuseppe Garibaldi Nieto Del primer Giuseppe Y a partir de ese momento Se dan cuenta De que Esa zona No puede Contener a este mercado ¿No? Entonces Después de eso El mercado Va a ir rolando Digamos Por varias Por varias zonas Hasta que se va a sentar Literalmente En lo que actualmente Es la Lagunilla Ajá Ok Pero ahorita Vamos a eso El punto es que Bueno Garibaldi Por cierto Por acá Nuestro queridísimo Diego Inbox Mejía nos dice No digan mamadas Es por el pancito Garibaldi Ah Es muy rico pancito Pero no No es cierto Mi querido Diego Nos encantaría Que hubiera una plaza Dedicada a ese Garibaldi En particular O al Garibaldi Me sube la bolita Y me baja Pero no No lo es Tristemente ¿Te acuerdas de esa gente? Claro Maravilloso Garibaldi La agrupación musical Garibaldi La agrupación musical Garibaldi Si la plaza Garibaldi Estaría increíble Que estuviera La plaza Garibaldi Y al ladito La plaza Garibaldi El conjunto Y un pequeño pedacito La plaza Garibaldi El pancito Sería maravilloso Ay déjame Perdóname ¿Qué cosas? Perdóname Nader Pero pues Creo que Bajo mi visión Esta ciudad sería Si no más rica Si más delirante Estoy listo Una plaza hecha De confites Exacto Como tipo Hansel ¿Qué entres Y te den un Garibaldi? Y que cuando haga calor Se llene de hormigas Esa Sí Exacto Lo tienes claro Un mar de Coca-Cola Sí, sí Lo tienes claro Bueno el punto es que A partir de ese momento Garibaldi se empieza a volar Ya cuando Digamos Logran entre comillas Correa Los comerciantes Que los Los mandan más al norte Ya en la actual Lagunilla Más bien en la zona De Tepito Lagunilla Porque Recordemos que Lagunilla Es casi casi un anexo De Tepito Lagunilla como tal No es una colonia Ajá Es un barrio Y es un barrio Digamos itinerante Ya ves que está muy de moda Esa palabra Esa palabra Itinerante Bueno es prácticamente eso Porque a veces se pone Y a veces no Se pone donde está La 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 otrora Lagunilla Vamos a ir a eso El punto es que En lo que es Garibaldi A partir de 1921 Y 1925 Comienzan a salir locales Por todos lados Concretamente en el 25 Se inaugura el Tenampa El famoso Tenampa 1925 Un cachito de Jalisco El consumidor Número uno De la Ciudad de México En términos de Hígados O sea acaban de haber Un acontecimiento sombrío Bueno si hay muchos Pero concretamente Acaban de ejecutar Unas personas en Garibaldi Si ahí Mientras estaban echando Unas quesadillas Y creo que Después de la ejecución La fiesta siguió En Garibaldi La fiesta en Garibaldi Está muy disminuida Eso es verdad Porque acuérdate Que se prohibió Que se tomara En la mera plaza Ah no no lo sabía Si 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 Se prohibió Ya hace unos años Esto pues evidentemente Le ha dado Eh Pues al traste Con todo el ambiente Y toda la maldad Que en ese lugar Eh Que ese lugar resumaba Pero Eh Pero si Pasó este asunto Se estaban echando Unas quesadillas Aparte fueron varios No una cosa así Si 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 Es una zona peligrosa Siempre lo ha sido Nada más que Pues la ciudad Está Poniéndose al día Con su país No Si Básicamente Entonces Entonces bueno El otro nombre De la estación Porque la estación Comparte dos Digamos Zonas Que están Anexas Casi casi La otra Es por supuesto La lagunilla Que la lagunilla En época prehispánica Por supuesto No había lagunilla Era prácticamente Era parte del lago Era una Casi casi una bahía Donde Desembocaban Las mercancías Que iban De ahí Al mercado Tlatelolco Por ejemplo La parte sur De la lagunilla Se llamaba Colhuacatongo ¿Cómo se llamaba? Colhuacatongo Ahí está Ahí digamos Quiere decir El lugar Donde Donde el agua Da vueltas Ah Que bonito Y ahí Por ejemplo En la zona De la lagunilla Resistió A la conquista Durante cuatro años Hasta 1525 Cuando ya Son vencidos Definitivamente Los Los mexicas En esa zona ¿No? Pero concretamente Por ejemplo Hace unos pocos meses Hubo un hallazgo Ahí muy cerca En República de Perú Donde En una casa En un solar Encontraron Un adoratorio De la nobleza mexica En la lagunilla ¿Ah? ¿En serio? Sí Porque mientras ya Estaban imponiendo El cristianismo En México Tenochtitlán Ahí se iban Digamos Los pocos sobrevivientes De la realeza mexica Para adorar a sus dioses Ok Entonces sobrevivir La acaban de encontrar Y bueno No puedo decir Que estén En perfectas condiciones Pero vaya Están Es un buen Pero están ahí Están ahí todavía El punto es que Bueno ¿Quién fue el antropólogo Que citaste Creo que al inicio De este programa Que decía Que solo había Solo hacía falta En toda esa zona Cargar unos tres metros Para comenzar a encontrar Hallazgos arqueológicos Hay este ¿Cómo se llama? En el que es Creo que director Del museo del Templo Mayor Un peloncillo Este No recuerdo Sí, sí, sí Pero por ahí anda De hecho Siempre está caminando Ahí entre Entre Donde estaba la cantina El nivel Que por cierto Ya no existe Sí Que era famosísima Tristemente Y en el Templo Mayor Y siempre está caminando Pero no me acuerdo Cómo se apellida El punto es que Eh Históricamente Siempre se le llamó La lagunilla Concretamente Todas las crónicas Decían Es un lodazal Es un chiquero Casi casi Porque siempre En esa zona Justamente el nombre De la lagunilla Después de que el lago El lago salado Por cierto Se 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 empieza a desecar Queda encerrada Una lagunilla En esa zona Entonces constantemente Se inundaba Y ya con En 1629 Cuando viene Una de las grandes inundaciones De la historia De la Ciudad de México Toda la zona Es destruida Entonces tiene que rehabilitar Y se rehabilita A partir del siglo XVIII Construyendo Digamos Nuevos comercios Entre ellos E industrias Por supuesto Bueno no se puede Considerar industrias Digamos Obrajes y manufacturas Que era la Real Fábrica De Tabacos La Real Fábrica De Tabacos Se centra ahí En la zona De la Lagunilla Y es hasta 1769 Cuando la mueven A la zona De la Ciudadela La Ciudadela En un primer momento Fue una fábrica De Tabacos Ok La Ciudadela Si, si, si En Balderas Ah bueno Todavía tiene Algunas Creo que si Inscripciones Cierto Si, si, si Entonces de hecho Si es una zona Fabril Eminentemente Y hasta la fecha Lo sigue siendo Todavía se mantienen Algunas cuantas Algunas cuantas fábricas Pero la mayoría A finales del 19 Es trasladada A otras zonas De la Ciudad de México Por ejemplo La zona de Escapotzalco Etcétera Entonces Por ejemplo Que más hay en esa zona Por ejemplo Está la Plaza de Santa Catarina La Plaza de Santa Catarina Está justamente Donde está La Casa Tagle Es muy famosa Tiene un balcón De estos tipos Creo que le llaman Balcón Tipo Como tipo peruano Cusqueño Limeño Que tiene el balcón salido Casi casi Como de madera Es muy bello el balcón Es a partir De un hombre Que se llama Mariano Pérez de Tagle Que fue una familia Muy acomodada Del siglo XIX Mexicano Y el punto es que Es en 1905 Cuando ya se crea El Mercado de Lagunilla Ajá Tal cual Como el Mercado de Lagunilla Sí Pero no el Mercado De Pulgas de la Lagunilla O sea No el Mercado de Chácharas Digamos El Mercado Mercado Y era precioso Porque era como Una especie De Art Nouveau Ajá Con funcionalista primigenio Y lo inaugura Porfirio Y es hermosísimo El Mercado Sin embargo En 1957 Hacen un historicidio brutal Y tiran el mercado No recuperan nada Porque por ejemplo Hay mercados Que igual un día Podríamos hablar de eso Por ejemplo Hay un mercado De la Guerrero Que se mantiene Como Digamos Es muy parecido En el estilo De Gustavo Eiffel Ajá Está en la Por ejemplo En la Guerrero Muy cerca de ahí Y por ejemplo También hay otro mercado De esa época Que sobrevive Que es el Mercado de Tlalpa ¿No? Claro Seguramente lo han visto Sí, sí El ladrillo rojo Pero el caso Del Mercado de Lagunilla Desapareció por completo En el 57 Cuando este Pedro Ramírez Vázquez Uno de los más célebres Arquitectos De Mexicanos Construye el actual Mercado de Lagunilla Creo que son cuatro naves Una nave Creo que es de ropa Otra de alimentos Y las otras dos No me acuerdo de qué son ¿No? Pero Pero por supuesto Es totalmente funcionalista Con unos comodomos Muy parecido Al Mercado de la Merced Bueno, no Entre comillas Y ahí es Digamos Esa es la historia De la estación Garibaldi Lagunilla Ahí está Señores y señores Pues no fue Una historia Bajo ninguna circunstancia Rápida Por acá El querido Diego Mejía también acota Este sí es dato Mucho antes De esta moda De la violencia Es decir De los últimos años San Camilito La calle del mercado Era la calle Más peligrosa De América Latina Sí, sin duda Sí, sí lo es En la zona de Paraguay Perú San Camilito De hecho Hay un mercado ahí En Ecuador también Hay un mercado ahí Que se dedica Exclusivamente A trajes típicos Y hay una zona Donde Por ejemplo Hay unas tiendas Son exclusivamente De charrería Ah, claro, claro, claro Y sí Y también hay un mercado Por ejemplo De muebles Una zona de muebles Sí, famosísimo Un mercado mueblero Muy cerca de la zona De vestidos Pero bueno ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Bellas Artes Bueno, de Bellas Artes Ya hablamos largo y tendido La semana pasada Así que pasemos A la siguiente estación Lo que les puedo decir ¿Algo rápido? Previamente A que fuera Bellas Artes El máximo escenario No solo de la Ciudad de México Sino de todo el país Previamente estaba El Teatro Nacional Que fue derribado En otro terrible historicidio El Teatro de Santana Por cierto Siguiente estación Y otro evento Importantísimo Para Bellas Artes Y para todos Ahí velamos a Juan Gabriel Silencio Durísimo En fin Siguiente estación Salto del agua No nos saltamos una Ah, sí San Joaquín de Letrán No, San Juan Es que está muy chiquita San Juan de Letrán San Juan de Letrán Bueno, porque se llama San Juan de Letrán En honor a la iglesia De San Juan de los Lateranos Allá en Roma Que es una de las cuatro Iglesias metropolitanas Junto al Vaticano Y otras dos ahí En Cerca de la Santa Sede El punto es que En San Juan de Letrán Esa avenida antes Se llamaba Lo que hoy es Eje Central Había varios tramos El tramo donde Concretamente estamos hablando En este momento Se llamaba Avenida San Juan de Letrán Ajá Que era, digamos Durante el siglo XX La avenida más de moda De la Ciudad de México De hecho La Digamos La gente que iba A divertirse esa zona A comer O de compras Tenía un vergo Concreto Para hablar de esa zona Vamos a San Juanear ¿A San Juanear? Ajá ¿En serio? Sí No tiene mucho de esto Será a mediados del siglo pasado En los años 40, 50 ¿Y qué había ahí Para que la gente Estuviera Absolutamente todo La entrada al centro histórico Muchísimos comercios Desde churros Ajá Hasta churros de alimento Prefiero Claro Hasta churros de los otros ¿No? Entonces La gente se iba a pasear Y Digamos Había de estos grandes Los primeros rascacielos De la Ciudad de México Estaban en esa avenida A esa altura Lo que hoy es Eje Central La gente se iba de paseo Todos los días A A San Juanear A San Juanear Sabroso Ajá De hecho Más adelante Cambia de nombre Cambia de nombre A Niño Perdido Ajá Pero bueno Todavía falta Me encanta ese nombre Por cierto Qué mal gusto ¿No? Sí, sí, sí Niño Perdido Ahí estaba El Colegio de San Juan de Letrán Que lo tumban totalmente Cuando amplían la avenida Y crean los ejes viales ¿No? Ahí estaba por ejemplo La Escuela Primaria De los Mestizos Anexa O sea Exclusivamente Para gente De población mestiza Por supuesto ¿No? Entonces También está El Templo de Santa Brígida La Capilla del Divino Salvador Que era parte Del mismo Colegio De San Juan de Letrán Entonces Cuando viene La Modernidad Mexicana Todo eso Le dicen adiós Desaparece por completo Bye, bye Entonces Actualmente Y había otros más ¿No? Por ejemplo Estaba el Cine Teresa Y otros cuantos cines Que en su última fase El Cine Teresa Acaba haciendo cine porno Creo que en este momento Creo que ahora es una plaza De celulares Una plaza de celulares Creo que con Yo todavía conocí El Cine Teresa Fíjate Sí Un lugar Pues oscuro ¿No? Sí Oscuro Ya en mis tiempos Oscuro Sí, pero digamos Que En digamos Toda esa zona Estaba llena de cines Y generalmente Podías ver A las grandes celebridades Que vivían cerca De San Juan de Letrán Sobre la misma avenida En los grandes Bueno Rascacielos Entre comillas Proto Rascacielos Para asistir a las premieres De sus filmes ¿No? Estaban como muy cerca De la gente Entonces digamos Ese podría ser la historia De San Juan de Letrán ¿Cuál es la siguiente Estación? Estación De hecho Me recuerdo Cuando fue Es el sismo del 85 San Juan de Letrán En una zona apocalíptica Porque muchísimos edificios Se cayeron Hay una Hay una famosa Una famosa fotografía No sé si fue Primera Plana Pero Que sale San Juan de Letrán Y toda la calle Todo lo que es Actualmente eje central Está bloqueado Por muchos edificios Que se cayeron ¿No? Ahí está Es como una zona Una zona que actualmente Lo que escuchas Los gritos que escuchas Es te flexeo tu celular Te flexeo tu celular ¿Qué quiere decir eso? No sé qué es el verbo flexear Solo que como que Te lo arreglan Para que puedas instalar Aplicaciones No tengo idea No sé Ah Podría serlo Desconozco la tecnología Podría serlo O más bien Ponerlo funcional Después de un robo Pues igual Sí justo ¿Quién sabe? Porque ya es que se bloquean Sí exacto Gajes tecnológicos ¿Quién sabe querido amigo? Siguiente estación Ahora sí Salto del agua Ya habíamos hablado De Salto del agua Que está en la zona fronteriza Del barrio de San Juan Y el centro histórico Muy cerca del colegio De las Vizcaínas Que tiene una capilla Que era Ahí desembocaba El acueducto de Belén Acueducto de Chapultepec Y la gente llegaba Con las cubetas A servirse del preciado líquido Todos los días ¿No? Actualmente Ya el acueducto no funciona La fuente sí funciona Pero no es la original La original está En el Museo del Virreinato Y la pueden ir a apreciar Si asisten Están ahí ¿No? Pero la siguiente estación Siguiente estación Valderas Ah no, no, no Espérame Hoy estás como turista Turista perdido Es que ahora No sé si es el mismo No sé si es el mismo Mapa que estaba viendo O perdí un rango de visión Importante en la semana Porque me está costando Mucho trabajo leer la tipografía Pero siguiente estación Doctores Turirú Bueno los doctores Ya habíamos hablado De la colonia de doctores De hecho hace poco Un poco, sí de paso La antigua colonia La indianilla ¿Por qué se le llamaba la indianilla? Porque varias indias De gran poder adquisitivo Digamos herederas Casi casi De 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 México Tenochtitlán Mantienen grandes Extensiones de tierra En esa zona Entonces cuando Venden sus tierras Se empieza a fraccionar Y se le llama En un primer momento Una zona de la doctores La que está más digamos Al Al norte Se le llama La colonia Hidalgo De hecho Se le llama La india La india La famosa india Se llama La india María Clara La india María Clara Que tenía Grandes extensiones de tierra A finales del siglo XVII Lo más cercano Más hacia el poniente Tenemos por ejemplo El pueblo de la Romita Que en algún momento Entonces hablar de él Pero bueno Que podemos decir Ya la colonia Todavía no era doctores Pero la colonia moderna En esa zona Por ejemplo Están Ahí se guardaban Los tranvías de mulitas En lo que Posteriormente Van a ser eléctricos Pero antes eran Jalados por animales Entonces Ahí digamos Era como la zona De tránsito Entre la zona De niño perdido Al pueblo de la piedra El pueblo de la piedra Actualmente Es parte De la colonia Narvarte En piedra de Agüehuetlán Y ¿Por qué se le llama Niño perdido? A ver Bueno Hay dos teorías Una Esto por supuesto Nos tenemos que ir Hasta el virreinato Que se construyó Una capilla Porque se había perdido Un niño De un hombre De un hombre Digamos muy acaudalado De esas épocas ¿No? Ok Entonces Otra 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 teoría Es porque Hay un episodio Del Nuevo Testamento Que es cuando Jesús va Al templo Al templo de Jerusalén De niño Y se pierde en el templo Ajá Y que lo encuentra Creo que José Dando Dando lecciones A los rabinos Por ese pasaje De la Biblia Esa es la otra teoría Ajá Ok Entonces nadie sabe Exactamente por cuál Pero digamos Si esta capilla Es parte de los Evangelios apócrifos Ese pasaje Justo Justo Que de hecho Creo que Si han leído Los evangelios apócrifos Hay unos Hay unos pasajes Hay un pasaje Que Jesús mata A otro niño Ah ¿En serio? Sí, sí, sí Se enoja con el niño No sé por qué Y de una rabieta infantil Lo mata Ajá ¿Y qué pasa? Pues lo mató No, pero ¿qué pasa? No puede solamente matar No puedes Esa es historia De Terminator Master Estás hablando de El Salvador Tuvo que haber habido Algún tipo de redención Pues Según recuerdo, ¿no? Ah En serio Sí, sí, sí Lo juro Bueno, el punto Regresando a Dos milenios después Ajá El punto es que Justamente En Ya acercándonos Al siglo XX Se decide crear La colonia De los doctores ilustres Antes se llamaba Doctores Se llamaba Doctores ilustres Ahí sí Justamente por toda La elite médica Y científica porfiriana Que estaba en boga En ese momento Y recordemos Que es la modernidad Pura y dura, ¿no? Entonces Se crea la colonia De doctores Que cuál es, digamos El primer gran templo De la colonia De doctores Previamente que fuera La colonia de doctores Por supuesto está El templo de Belén De los De los mercedarios Ajá Muy cerca Muy cerca de Arcos de Belén De hecho es una iglesia Que la pueden ver Muy cerca de Lo que es Televicentro Está sobre Muy cerca de Arcos de Belén Donde van a sacar Sus documentos Ese fue como El primer gran templo De la zona, ¿no? Posteriormente Se crea por ejemplo La prisión de Belén Ok Hay una prisión Muy cerca de esa zona Y digamos que este Otro de los grandes recintos Que no tienen nada que ver Bueno, sí Casi casi es una religión En 1956 Se levanta La Arena México La famosísima Arena México Que ahora es una zona Peligrosa y complicada También Sí, se te hace A mí la doctores Nunca se me ha hecho No, no, no A mí tampoco Pero Por noticias recientes Y demás Sobre todo De atracos rápidos Y Nocturnos Se ha vuelto Un punto Medio álgido De esta zona De la ciudad Y competían Hubo un momento En que competían Competía la Arena México En la otra gran arena Que está más cerca Bueno, concretamente Está en el centro Que es la Arena Coliseo La Arena Coliseo Que creo que en este momento Hay dos Como dos empresas distintas Como compitiendo Con sus luchadores Respectivos Yo me quedé Me acuerdo del Consejo Mundial de Lucha Me acuerdo de la AAA ¿Hay más? Creo que sí hay unas Como menos conocidas Que se mueven en provincia Y todo Podría ser Sí, sí Yo no soy fanático De la lucha libre Creo que he ido dos veces Pero es como muy así Es un mundo muy complejo ¿No? Sí Tanto de empresarios Como de lo demás Pero ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Obrera Bueno, concretamente En la Obrera Previamente se le llamaba El Cuartelito El Cuartelito ¿Por qué? Porque había un cuartel Ni siquiera un cuartel Era como una guarnición militar Que tenía potreros Ah, por cierto Muy cerca de Ya en la Colonia Obrera En la calle de Chimalpopoca Que últimamente ha sido Tristemente célebre Porque ahí Cayeron construcciones Durante los sismos Del pasado año Ahí estaba La ermita esta Del niño perdido Ok Bueno, en esta zona En 1889 Más o menos Estaba una zona Que se llamaba El Cuartelito Entonces en esa zona Comienzan a llegar Digamos Trabajadores de la construcción Y otros artesanos Y se empiezan a sentar Por supuesto Sin ningún orden En esa zona ¿No? De hecho Ahí en esa zona Se crea por ejemplo Están los magonistas Era una zona De fuerte influencia Del partido liberal mexicano Entonces Todos estos asentamientos No eran legales Estos De hecho Creo que Parte de estos territorios De la Colonia Obrera Por supuesto Al igual que Una cuarta parte Del Distrito Federal Eran propiedad De la familia Escandón Que cuando viene la reforma Los famosos Escandón De la colonia Escandón Sí, justo La colonia Escandón Se llama así Por la familia Escandón Porque eran de los más Grandes terratenientes Del Valle de México O sea, tenían Cientos y cientos De hectáreas De territorio Y su fortuna Se va a engrosar Todavía más Cuando vienen Los fraccionamientos Durante Comienzos del siglo XX Pues venden Todos los terrenos ¿No? Entonces Sus bolsillos A pesar de que Dejan de ser Grandes terratenientes Van a seguir siendo Absolutamente millonarios ¿No? Que son miembros Por ejemplo Del Jockey Club El Jockey Club Vamos a hablar Del Jockey Club Más adelante Entonces Se empiezan A crear Por ejemplo Conforme se van Asentando Los Los trabajadores De la Ciudad de México En esa zona También llegan Mismas empresas Que pueden emplear A esos trabajadores ¿No? Entre ellos está Galas de México Galas de México Estoy seguro Estoy seguro Que han visto El edificio Si ustedes vienen Sobre Tlalpan A la altura De San Antonio Abad Ajá Hay un gran edificio Rojizo Del lado De la dirección Que va De norte a sur Enorme Un edificio rojo De ladrillo enorme Muy en el estilo De principios Del siglo XX Ajá Bueno Esa es una gran imprenta Que se llama Galas de México Toma el nombre De Santiago Galas ¿Quién es este señor? Ahí se imprimían Todos los calendarios Por ejemplo Con las pinturas Que sale La mujer dormida Ah no puede ser ¿En serio? Y actualmente Sigue existiendo Tiene más de 100 años Ese edificio Y más de 100 años Esa empresa Y es un edificio De estos A mí me gusta mucho Ese estilo Es como un estilo Retomado Lo industrial Pero digamos Que puede ser adaptado Con fines digamos Culturales incluso ¿No? Por ejemplo La Estación Indianía Que está muy cerca En la misma colonia En la Doctores Al otro lado De Valga la Redundancia Ex avenida Niño Perdido Ajá Adaptaron esto Y de hecho Algún día He estado hasta pensando En En hacer casi casi Tour ciclistas Por zonas industriales De la Ciudad de México Ajá En lugares donde puedes Donde puedes Adaptar estos Digamos Bodegas Fábricas Fábricas abandonadas Y convertirlas En espacios Digamos Ya contemporáneos Para distintos usos ¿No? Por ejemplo La zona de Nonoalco Y la Atlampa Se llama La Colonia Que está muy cerca De Método de Telolco Está repleto De bodegas Abandonadas Que pueden tener Un uso Social Casi casi Incluso Santa María de Rivera Santa María de Rivera Entonces Bueno Concretamente Esta zona De Galas de México Este edificio De Galas de México Aún se mantiene Pero la gente No sabe No sabe qué es Pero si ustedes Van sobre Sobre Calzada de Tlalpan En el metro O en coche Lo van a ver Y tiene un letreo Dorado En la fachada Enorme Y es toda una Pues es toda la cuadra Es el edificio Entonces es como Un edificio Muy célebre ¿No? Entonces Ya en el siglo XX Comienza Más o menos En los 30 Y los 40 Durante 30 años La gente está peleando Porque digamos Se metan los servicios Más tradicionales En 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 esta colonia La colonia obrera ¿No? Entonces De hecho Había un gran problema ahí Porque había un canal Un llamado canal De derivación Digamos de aguas negras Que pasaba por ese canal ¿No? Entonces Es hasta que se deseca Que en esta zona Que va de casi casi Desde Calzada San Antonio Abad Hasta el Pueblo de la Piedad Ya va a poder ser Dignificado Para sus habitantes Y se convierte En la actual Colonia obrera De hecho Es curioso Que cuando se asientan Se asientan Cuando se crean Los mercados populares Que en cada colonia En cada colonia En la ciudad de Mica Hay un mercado Por lo menos Ajá Se le llaman Los mercados Sonales Los mercados ¿Qué? Sonales Sonales Sí, por ejemplo No sé Un caso Digamos De esta De la zona central Del Valle de México El mercado Tlacoquemecatl Ese es un mercado zonal El mercado de portales Ese es un mercado zonal ¿Y qué quiere decir Mercado zonal? Que es de la zona Que es para toda una colonia Que procuran Satisfacer las necesidades De una zona muy en particular Justamente Ok La obrera no tiene Ajá ¿Por qué? Porque todos los pobladores Eran irregulares Y el gobierno dijo No, no les vamos a poner Ni mercado Entonces hasta la fecha No les vamos a poner Ni mercado Hasta la fecha La colonia obrera No tiene mercado Ajá Tiene una especie De mercado improvisado Que está en Pero callejerón Pero callejerón Sí, claro Pero ya se quedó en casas Pero más allá de eso No hay mercado Y digamos Ya se volvió como Como tradicional Que vamos a la obrera Pero no al mercado Porque no existe Entonces digamos Esa es la historia Primigenia de la colonia obrera ¿Pero cuál es la siguiente estación? Ahí está Señoras y señores Vamos Con Chabacano Bueno Chabacano Ya hablamos De aquella estación Que en el siglo Ah, espérame Porque acá tenemos Un comentario Acorde al A la estación pasada Dice Diego Inbox Mejía Y los escandón Fueron los primeros Medallistas Medallistas Olímpicos Mexicanos En París 1900 Bronce En Polo Imagínate Por el equipo De Norteamérica Porque eran ellos Y un gringo Mira De esos deportes Todos los escandones Todos los escandones Es decir Tíos, primos Hermanos Y adyacentes Querido Diego Inbox Mejía Mira que interesante Ahí está Un detalle más Para celebrar a los escandón Pues sí Gente de dinero Parte del Jockey Club Hablando de Que vamos a hablar Donde estaba En Chapultepec Ahí se asentaba En las oficinas Del Jockey Club Ajá Y de hecho Esta familia Quien puede practicar Polo Digamos La periferia De la anterior Ciudad de México No en la actualidad Estaba repleto De haciendas De ranchos De huertas Y en esa zona Concretamente Estaba repleto De árboles De Chabacano Ajá Lo más Digamos Lo más moderno Contemporaneo Que podría acercarse A eso A la modernidad Es que cerca Estaba el Campo Asturias Que era del club Asturiano Que fue en la época Del fútbol amateur Ganó muchos campeonatos Junto al Real Club España Por ejemplo Pero cuál es La siguiente estación Benjamín Siguiente estación La Viga Bueno La Viga Por supuesto Está Tienes que decirnos Por qué se llama La Viga En primer lugar Por un palote Había un palote Sí Listo Tan sencillo Perfecto Esa es la leyenda primigenia Concretamente También se le llamaba El paseo de la orilla ¿Qué es el canal de la Viga? El canal de la Viga Venía desde el oriente De la Ciudad de México Hasta la zona central De la Ciudad de México Donde se convertía En la sequía real Y donde Desembarcaban mercancías En toda esa región ¿No? En toda la zona central Entonces Vamos a hablar concretamente Del paseo de la Viga Porque Es una de las zonas De esas paradisíacas Que realmente En este momento No lo podemos concebir Como era una ciudad de México De tales características ¿No? Totalmente Donde el agua Jugaba un rol fundamental Concretamente El paseo de la Viga Comenzaba En la iglesia de San Pablo ¿Cuál es la iglesia de San Pablo? Si ustedes van justamente En el eje San Pablo Muy cerca De la Merced Ahí comenzaba Un gran canal El canal El canal se iba Se iba moviendo En dirección En lo que actualmente Es el canal de la Viga Que ahora es un eje vial Por supuesto Antes era un canal Iba recorriendo Toda la ciudad de México Al oriente Hasta la garita de la Viga En la garita de la Viga Salía otro canal Que ya se adentraba Mucho Más al oriente De la ciudad de México Hasta la zona De Chalco Y Xochimilco ¿Ok? Toda esa zona A partir de la garita de la Viga Digamos Era una zona Chinampera ¿Ok? Ok Bueno De hecho Toda esta zona Digamos Había paseos En el siglo XIX Y digamos Que las estaciones Eran A partir de la garita de la Viga ¿Ok? Ubíquense La garita de la Viga Es digamos En el cruce De viaducto Y canal de la Viga ¿Ok? Sí, sí Bueno Primero era la Viga Luego venía Santa Anita Luego venía la Parada de Iztacalco Luego San Juanico No confundir con el San Juanico Que está en los territorios de México Claro Otro pueblo de San Juanico Y finalmente Mexicalcingo ¿Ok? Ok Posteriormente Venían muchísimos canales Uno principal Que se adentraba Al oriente de la ciudad de México Y casi casi Podría conectar con Xochimilco Y Chalco O sea Y por ahí En el siglo XIX Pasaba un barco de vapor Barcos de vapor ¡No! Sí, sí, sí Qué hermoso ¿En serio? Con orquesta Y te tardabas más o menos Creo que de San Pablo A la Garita de la Viga Como dos horas Y posteriormente Casi casi seis horas Hasta el oriente El Valle de México Y ya ni siquiera Ciudad de México ¿No? Entonces Iba de la Garita de la Viga Hasta el poblado de Chalco El 21 de julio De 1850 Se inaugura El primer viaje a vapor A bordo del vapor La Esperanza El vapor La Esperanza En el vapor La Esperanza Tenía una capacidad Para 200 pasajeros ¿Ok? Y también iba a Mexicalcingo De hecho Cuando Este Benito Juárez Creo que sube este barco Hubo un accidente Porque explotó una caldera Entonces Corrió el riesgo De que se hundía el barco Entonces tienen que Desalojar al presidente Juárez de ahí ¿No? ¿En serio? Y de hecho El viaje a Chalco Eran 32 kilómetros A barco Pero estamos hablando De un calado importante Porque para que Cupiera un barco a vapor Tiene que ser De relativas Grandes dimensiones Este canal ¿No? El canal de la Viga Fue hasta Más o menos En los años 20 Del siglo pasado Se mantuvo Posteriormente Se empieza a desecar Y está muy marginal Y es en los 40 Cuando comienzan A entubar todo Por ejemplo El río Consulado Al norte El río de la Piedad En esa zona Que el canal de la Viga Se deseca Y se comienza a ser Digamos Centuba El punto es que La zona de la Viga Y la zona de Santa Anita Durante muchos años Incluso hasta los años 60 Del siglo pasado Va a seguir siendo Una zona Chinampera Y de agricultores O sea realmente Cambiaron de actividad Hasta Muy recientemente ¿No? Y actualmente La Viga Porque es famosa ¿No? Porque ahí también Ahí llegaba previamente El pescado Y actualmente Digamos Es una de las La central de abastos De pescado Más importante De la Ciudad de México Bueno Después Después de la central de abastos ¿No? Y el actual mercado de la Viga De pescados Es digamos El principal Del Valle de México Y esa es como la historia Del paseo de la Viga Que podíamos adentrarnos Mucho más Pero no terminaríamos Creo que Casi casi es para un programa Exclusivamente ¿No? Porque todos los viajeros Que Que llegaron a la Ciudad de México Tomaban justamente La O sea El recorrido Por el canal de la Viga ¿No? Y si no era así Podían ir A caballo Podían recorrerlo Caminando Hasta Hasta Valle de Chalco ¿No? Hasta casi casi Hasta la salida Actual a Puebla Guau Que increíble No tenía idea Sobre todo De los barcos de vapor Querido amigo Bueno El otro día Posiste una Imagen Del siglo XIX De Los últimos esfuerzos Para terminar De secar El lago de Texcoco Donde Había unas maquinarias A vapor Muy lucidoras Pero Junto a esta Imagen Se puede ver Todavía cierta actividad Vital Y turística En el mismo lago Si 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 De hecho Solían hacer Muchos concursos ¿No? Por ejemplo Ahí viene La flor más bella De elegido ¿En serio? Hacían el concurso La flor más bella De elegido En la zona de la viga Y posteriormente También en Santa Anita ¿No? Ah pues ahí está La respuesta Queridos amigos La flor más bella De elegido Lo escucharon En Buendía Gorilas Viene Del paseo De la viga ¿Estamos listos? Estamos listos Siguiente estación Santa Anita Turirú Bueno también No se puede entender La zona de Santa Anita Sin entender la viga No están totalmente Conectados En un principio La viga Perdón Santa Anita Fue un islote O sea Fue una isla Y en la época De secas Probablemente Un pantano En medio del lago ¿No? Zacatlamanco Huehuetl Digamos Ahí se realizaba La fiesta De la renovación ¿Ok? Cada No la fiesta Del fuego nuevo Esa es otra cosa Esta digamos Era como una fiesta Anual Que se realizaba Durante la época Prehispánica En la zona De Santa Anita Entonces Precisamente Toda esta zona Al igual Que hablando Del canal De la viga Estaba totalmente Era una zona Totalmente Chinampera Una zona Totalmente De agricultores Y hasta la fecha Lo sigue siendo A pesar de que Ya no es un Digamos Una zona De producción De alimentos Si producen Flores todavía De hecho Gran parte De lo poco Que se produce Todavía en la Santa Anita Se va a vender Al cercano Mercado de Jamaica ¿No? Entonces Por ejemplo Está la capilla De Nuestra Señora de Santa Ana Que son de las De las capillas Más antiguas Del Valle de México Que es del siglo XVI Es una capilla Franciscana Y Precisamente Digamos Por ejemplo También está el barrio De Zapotla Son de estos Pueblos originarios Que anteceden A México Tenochtitlán Que hasta la fecha Siguen siendo Uno de los pueblos Originarios De la Ciudad de México Y es bien recomendable Que un día Se den vuelta Por Santa Anita Porque son estos Digamos Estos pueblecillos Que quedarán Encerrados Por la mancha urbana Que realmente Todavía tiene Estas callejuelas Y que en algunos En los solares Que guardan Y los jardines Que guardan Las casas Que están ahí Todavía hay zonas De cultivo Ya no son chinampas Obviamente Porque está desecado Totalmente Pero la gente Sigue sembrando Sus productos Por lo menos Para el autosustento Ahí está Entonces digamos La historia De la zona de Santa Anita Que hasta la fecha Perdura una gran Casa porfiriana Que está justamente En Canal de la Viga Se llama En Casa de la Viga 650 Se llama La Quinta Pachuca La Quinta Pachuca Ajá Estaba en el antiguo Lo que antiguamente Era el barrio de Zapotla Y ustedes pueden llegar Por viaducto Dan vuelta A la derecha En Calzada de la Viga Y van a encontrar Una enorme casa porfiriana Un palacete porfiriano Que aún subsiste Y de hecho Si se adentran más Al pueblo de Santa Anita Van a encontrar Casas más humildes Pero que casi casi Podrían rastrearse Hasta Seis siglos Seiscientos años Más o menos Pues ahí lo tienen Entonces la historia De la zona de Santa Anita Listo Siguiente estación Coyuya ¿Cómo es el ícono De Coyuya? ¿Cómo es el ícono De Coyuya? A ver Permíteme Coyuya Metro Pues es básicamente Querido amigo Una Un tobillo De danzantes ¿Cómo se llama? Conchero Un conchero ¿Qué quiere decir Coyuya? Lugar donde se hacen cascabeles Ah Para comprar tus buenos Y siempre Reforzados cascabeles Para echar unos buenos saltos Ahí en el Zócalo Bueno En esta zona Se llama así Porque justamente Debido a todos los Tanto moluscos Como semillas que había La gente podía producir Sus cascabeles Para los concheros ¿No? De hecho Ahí había otra garita Cuando digo garita Recuerden que es una especie De aduana Para entrar o para salir De la Ciudad de México Principalmente para controlar El tráfico de mercancías ¿Ok? Entonces La garita de Coyuya Estaba en el camino Que iba a la Ciénaga De Indios de Santana Recordemos que De Santana Me refiero por supuesto A Santanita Acabo de decirles Que es un islote Pero conforme se va Descando el lago Se convierte en una zona Pantanosa ¿No? Entonces Es difícil Encontrar información De lo que era Coyuya Hace 500 años Pero se habla Que era una zona De chiquerillos Chiquerillos O sea En una zona Donde se Había Habían cerdos Cerdos y gallinas Y demás Y demás animales Que esta parte Chiquerillos Es una palabra Súper española Sí Por supuesto Un muladar Y muladar Si ustedes lean Libros de la época Del siglo XVI Es una palabra Recurrente ¿No? Se decía Que el centro histórico Y el mercado Del baratillo Era un muladar Precisamente Esta parte Nos vamos a ir acercando Pero hasta la siguiente línea Ya es parte De la Magdalena Michuca De la actual Magdalena Michuca ¿No? El punto es que Coyuya se vuelve famosa En el siglo XIX Porque tanto La clase Acaudalada Del Valle de México Como la La clase menos Favorecida Trabajadora Más que nada Campesina y agrícola Se juntaban ahí Para realizar una actividad Que siempre ha juntado A la gente ¿Cuál es? Adivina ¿El baile? No ¿La comida? No ¿Eh? Las orgías No Pero había Por supuesto Eh... La parranda Sí ¿Pura parranda En Coyuya? Parranda Y apuestas Parranda y apuestas ¿Por qué? Porque ahí se realizaban Carreras de caballero Caballos ilegales ¿Ah? ¿En serio? Sí Entonces ahí asistían Toda la gente Desde Por ejemplo La gente del Jockey Club Con sus caballos Pura sangre Hasta los campesinos De la Magdalena Michuca A hacer caballos Carreras de caballos ilegales Que se había vuelto Un gran problema Para el gobierno De la Ciudad de México ¿No? Ah Bueno Peligrosísimas Sí además Además de que siempre Moría la gente ¿No? Entonces digamos Es la historia De la zona de Coyuya Ahí está ¿Cuál es la siguiente estación Benjamín? Siguiente estación Iztacalco La Casa de la Sal La Casa de la Sal Quiere decir Iztacalco Sí La zona de Iztacalco Al igual que Coyuya Y Santanita Y parte de la Viga Siempre fue Una zona Digamos Una zona lacustre La mayoría estaba Por abajo De las aguas Del lago de Texcoco Previamente ¿No? Pero En las zonas Digamos más altas Y en las zonas Que posteriormente Se desecan Del lago Se dedica justamente A la extracción De la sal Que ya habíamos hablado De este Digamos De esta actividad Cuando estuvimos hablando De la zona de Metro Consulado ¿Por qué? Porque Recordemos que El lago de Texcoco En un primer momento Es todo salado ¿Ok? Ajá Por eso Había 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 acueductos Que transportaban Agua dulce Desde otras zonas Del Valle de México A Micotenochtitlan Porque no se podía Consumir el agua Entonces Bueno Ya cuando se crea El albarradón De Nezahualcóyotl Se crea una parte dulce Y otra parte salada Las cosas cambian Sin embargo En un momento Toda esta zona Es de agua salada Y la gente se dedica A No sé cómo es el proceso Exactamente De Digamos De De quitarle la sal Al agua Pero se dedican A eso O bien Acumular la sal Que quedaba Digamos Regada Que también se le llama Tequesquite Y venderla Para que la gente De México Tenochtitlan Y el Valle de México Pueda cerrar sus alimentos Entonces En Iztacalco Que también es un pueblo originario Que tanto Santanita Como Coyulla Se encuentran En parte de la edación Iztacalco Pero Concretamente Iztacalco ya se ha diferenciado Como un pueblo originario Aparte Justamente muy cerca Del De las oficinas Delegacionales De hecho La historia de Iztacalco Es más antigua Que de México Tenochtitlan Porque Se crea en 1309 O sea Tiene 700 años En el llamado Este Códice Xolotl Ya se habla De que hay 7 barrios Que justamente Se dedican A vivir del Tequesquite A recolectar la sal Y a vender la sal A otras zonas Del Valle de México Entonces Digamos Que Ya hemos hablado De esto Y lo habíamos hablado Hace No sé ¿Qué programa Le tocamos? Del Caldo Tlalpeño Por ejemplo Claro El Caldo Tlalpeño Hay quien dice Que no nace En Tlalpan Si no nace En Iztacalco ¿Pero por qué Se le llama Caldo Tlalpeño? Porque antes El partido de Tlalpan Digamos El pueblo de Tlalpan Administraba Hasta Iztacalco ¿Me explico? Ah ¿En serio? Sí, sí, sí Es extensión terreno Sí Es interminable Sí El Tlalpan De hecho Con M En el siglo XIX Se decía Tlalpan Ah Pero se quedó Tlalpan Justamente Porque la gente No podía pronunciar La M al final Ok Entonces Está como esta rivalidad Entre Tlalpan E Iztacalco Por a ver Quien inventó Ese caldo Por supuesto Que lleva garbanzos Y pasote El punto es que Se le llama Puede ser que se le llame Tlalpeño Por justamente Una coincidencia Digamos Administrativa Pero más allá de eso Probablemente el caldo Tlalpeño Haya sido Haya sido justamente Invención de Iztacalco De hecho La gente Tiene miedo De acercarse a estas zonas Porque lo ven como Un lugar exótico Hasta la actualidad Rara vez Una gente se va a pasear A Santanita A Coyulla Y a Iztacalco Pero realmente Es muy recomendable Es una zona Muy colonial Incluso Con algunos Restos prehispánicos Que Por supuesto No son del tamaño Como otras zonas Como Tlalpan Como Coyoacán Etcétera Pero realmente Es muy Vale mucho la pena Que visten estas zonas Al igual que otras De las que hemos hablado En estos programas Por ejemplo El centro de Escapotzalco Es uno de ellos Entonces les recomiendo Que un día se den una vuelta Por Santanita Pero cuál es la siguiente estación Siguiente 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 Estación Siguiente estación Chale carnal Apel Apeltaco Apultaco Apel Ap Aped Yo lo guío señor turista Amigo turista Bienvenido a la Ciudad de México Es que no entiendo Qué dice ahí Perdóname Apatlaco Siguiente estación Apatlaco Una vez más Ofrezco mis servicios Al metro de la Ciudad de México Para en vivo Hacer la narración Del trayecto De cualquiera de las líneas Estamos listos Para generar Caos Y Párico generalizado Bueno En Apatlaco Hay otra confusión Extrañísima Apatlaco Es un río Que está Está en el estado De Morelos Ok Concretamente El nombre de Apatlaco Se llama Lugar de los baños Medicinales Lugar de los baños Medicinales ¿Cuál es? ¿Cómo se llaman Los baños medicinales En México? Es un nombre muy común Es nuestro sauna El sauna Además de Finlandia También tiene otros lugares Donde nació Por supuesto Se le llama Temascales Ah Los odio Mi mamá Se volvió Claustrofóbica En un temazcal ¿Cómo no? Es una experiencia Aterradora Es horrible ¿Sí? Sí Aparte de esas temperaturas Mi querido Eso no es humano Parece que te están cocinando ¿No? Porque además de que te Ponen una temperatura enorme Te ponen como especias Y aceites Y cosas así Sí, no Es una experiencia Entre asquerosa Y poco recomendable Según yo Bueno Vamos a ver Por qué se llama Apatlaco Realmente es difícil saberlo Porque el nombre Original del pueblo No era Apatlaco Era Santa Magdalena Atlasolpa ¿Qué quiere decir Atlasolpa? Encima de los viejos Lanzadardos O encima de los viejos Atlatl Ajá ¿Saben qué es un atlatl? No Es una lanzadera Es una especie De Un objeto de madera Plano Que tú Pones un dardo O una lanza Más o menos larga Y la puedes aventar Con una gran potencia Ajá Es una especie Como de lanzador Sí, sí, sí De hecho En una clase Que tenía Cuando estudiaba La licenciatura Hice uno En arqueología Como de arqueología Experimental ¿Ah, en serio? Sí Y fue un desastre Sí, mataste Mataste a un pajarito No, no, no Casi te sacas un ojo Con la persona Yo no Afortunadamente No me herí esa vez Pero la persona Con quien le estaba haciendo Se cortó Porque lo teníamos que hacer Con justamente De la misma manera En que lo hacían los mexicas Entonces lo hicimos Con una piedra de obsidiana ¿En serio? Se rebanó la mano No, qué horrible El laboratorio se llenó de sangre Sí, sí Suena muy digno de atención Y de recordarse Entonces Supuestamente En la zona de Apatlaco Apatlaco Valle de México No, Apatlaco Morelos Donde está el río Había uno que otro Temazcal Pero concretamente Esa zona Recordemos Es Santa Magdalena Atlasolpa Que estamos hablando Del siglo XVI Porque el río Apatlaco Realmente está en Morelos ¿No? Y esta zona Ya sigue siendo Por supuesto Chinampera Cuando se desecan ¿No? Ajá Aparte Todas estas estaciones De esta línea Son chinamperas Totalmente Pero por cierto ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Aculco Lugar donde se tuerce El agua O lugar donde brote el agua O curva de agua Ahí está Que es más o menos cercano Al término original De Pantitlán ¿No? Donde se tuerce La esmeralda Creo que era Entonces Esta zona En la zona de Aculco Es donde se refugian Los mexicas En su peregrinaje A Chapultepec ¿Ok? ¿Ok? Entonces En un primer momento Ya en la En la En la En la En la colonia En el siglo XVI Esta zona También es un islote Y se coloca un templo Que es el templo De la Asunción de María Que hasta la fecha Perdura ¿No? Entonces Nuevamente Todas estas zonas Es Chinampera Hasta el siglo XX Lo sigue siendo Ya muy tardíamente En el siglo XX ¿No? Metro Aculco En la zona de Metro Aculco Muy cercano A la A digamos Ya es parte de Iztapalapa Es digamos En la zona fronterista Entre Iztacalco Y Iztapalapa Y actualmente Hay una Se abre una imagen Que procede de Santa María A Zahuacán Que es la imagen De la Virgen de la Asunción Digamos Es la La fiesta Más célebre del pueblo ¿No? Pero recordemos Todas las estaciones Que hemos visto Por lo menos Las anteriores Santanita Coyulla Iztacalco Y Apatlaco Todas eran Chinamperas Y ya Toda esta zona Que estamos recorriendo Son zonas chinamperas En este momento Ya no Por supuesto La mancha urbana Ha devorado todo Y la modernidad también Pero sigue habiendo Por ejemplo Pobladores originarios O sea De hace por lo menos 300, 400 años El punto es que En el siglo XIX Van a estallar Muchos conflictos Porque los pueblos originarios Empiezan a recibir La llegada De inmigrantes De inmigrantes De fuera de la Ciudad de México Ok Lo que hoy Tristemente se conoce Como paracaidistas En parte ¿No? Colonizadores Claro, claro Entonces empieza a haber Un choque muy importante Entre población Agrícola Que viene fuera Del Valle de México Y la población originaria ¿No? Ahí está Señoras y señores ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Escuadrón 201 Bueno Escuadrón 201 Es un caso parecido Cuando se empieza A crear la colonia Porque por supuesto Escuadrón 201 No tiene Más allá de Del nombre No tiene digamos Era una zona lacustre También No hay como tal Un pueblo originario Es una colonia moderna Totalmente Que se le entregan En un primer momento A las madres De los pilotos Y miembros Del Escuadrón 201 Entonces cuando se las entregan El gobierno Casi casi no cumple ¿No? Porque empieza a cobrar Las tierras A estas personas Y otras tantas Muchos de ellos militares Por cierto Entonces ¿Qué ocurre? Por supuesto El Escuadrón 201 Combate en la Segunda Guerra Mundial En el Frente del Pacífico Junto con la Quinta Fuerza Aérea De Estados Unidos ¿No? Entonces Realizan 95 misiones Mueren 5 pilotos Y otros 3 En entrenamiento ¿No? Esa es como la obra Del Escuadrón 201 Que de hecho Si tuvieron Se dice que no tuvieron Como un peso Tan relevante En la contienda Porque ya llegaron Muy tardíamente Sin embargo Se dice que gracias a ellos Se pudieron capturar Más o menos 30 mil japoneses Es poca cosa Entonces recordemos Aparte de los japoneses Que no se dejaban capturar Más o menos En circunstancia Como la historia esta Del soldado japonés Que pasó como 40 años En una selva O en una isla Que no sabía Que había acabado la guerra Sí, sí, sí ¿En serio? Es una historia Así bizarrísima Porque lo encontraron Creo que 40 años después Con todo Y su espada Samurai Una cosa así Impresionante Listo para la batalla Déjense venir Putos Déjense venir Entonces En 1947 Hablando de justamente Cuando se fraccionan Los terrenos Tanto aquí Como en otras zonas Que llegan Pobladores Que no son digamos Originarios En este caso Si eran originarios Pero empieza a haber Conflictos entre ellos Entonces en 1947 Y 1948 En la zona de Metro Escuadrón 201 Donde está la colonia En el mismo nombre Empieza a haber Enfrentamientos armados Entre los colonos De la colonia Y tiene que intervenir El ejército Y hay balaceras Y hay muertos Estamos hablando De que cuando Fue es la repartición Entre comillas De tierras De la ciudad de Míquico Que se fraccionan Van a haber conflictos así Conflictos por tierras Porque la gente Buscaba un lugar Para vivir Porque prácticamente No tenía acceso Para ello Entonces Bueno Llegaba el punto En que una persona Iba a ocupar un solar Para construir su casa Y había otra familia Que ya había ocupado el solar Entonces a partir de eso Surgen los conflictos De tierras En el Valle de México Ah mira Siguiente estación Por favor Siguiente estación Atlalilco ¿Atlalilco? Sí ¿Tururú? Donde se concentra el agua Es el barrio de Santa Bárbara Santa Bárbara Atlalilco Porque El barrio de Santa Bárbara Por supuesto Es uno de los barrios De Iztapalapa Nos estamos acercando Al Cerro de la Estrella ¿Ok? Bueno Por supuesto El Cerro de la Estrella Durante la época La época prehispánica Era uno de los De los lugares Más importantes Para los cultos Mesoamericanos Incluyendo el Mexica Vamos a hablar de ello ¿No? Y aquí vuelve lo mismo Esta era una zona Chinampera Que cuando se deseca El lago Por supuesto Siga habiendo Una actividad Digamos En base al agua Muy importante ¿Por qué? Porque ahí pasaba El río Churbuzco ¿Ok? Todavía no entubado Por supuesto ¿No? Y por supuesto El barrio de Santa Bárbara Es uno de los ocho Barrios de Iztapalapa Y por ejemplo Esta zona Se habla en varios códices En varias crónicas De que aquí Se organizó El teatro de evangelización En donde Ahí en Sí, sí, sí En la zona de Iztapalapa Lo que actualmente Iztapalapa Por lo menos En la zona de Iztapalapa En el barrio de Santa Bárbara Es donde llegaban Los evangelizadores Los frailes Y a través de un teatro Se evangelizaban A los indígenas ¿No? Ahí en toda la zona De Iztapalapa En la zona de Iztapalapa Concretamente ¿No? Hay un teatro Al aire libre Iglesia Centro cultural Etcétera En Chiapas ¿Cómo se llama? Si nos está escuchando Hanna Lo debe tener muy ubicado Que es completamente Sin techo En donde Sí, sí, sí Lo he visto Que está muy a muy En ruinas Sí, muy muy en ruinas Que es una construcción Casi casi corroída Por la humedad Ah, sí, totalmente Y es una construcción Súper bonita Y súper interesante Porque es muy descriptiva De todos estos procesos Evangelizadores Del teatro Del teatro de evangelización Y demás Justo Sí, sí, sí Entonces Bueno, ese es uno De los ocho barrios De Iztapalapa Pero sigamos A la siguiente estación Ahí está Homónima Digamos A la delegación Donde está Siguiente estación Iztapalapa Sobre la loza de agua Sobre la piedra Que descansas En el agua Etcétera No hay muchas No hay muchas formas De decir ¿Qué significa Iztapalapa? Por supuesto Iztapalapa creció Lo que actualmente Es la delegación Iztapalapa No era En un momento El pueblo originario De Iztapalapa Era mucho más pequeño ¿No? Actualmente Iztapalapa Iztapalapa es el municipio Más poblado De todo el país Ah, ¿no era Nesa? No, creo que es Iztapalapa Ah, ahí está Creo que son Tres, tres y medio millones Y cifras oficiales Faltan las extraoficiales Claro Porque también además Hay una población Flotante importante Que Iztapalapa Es una de Digamos Una de las cunas De la mexicanidad Iztapalapa Los hallazgos Arqueológicos Y paleontológicos Más antiguos Ubican por ejemplo El hombre de Atzahuacán Con nueve mil años De edad O sea En el siete mil Antes de Cristo Ya había Pobladores en Iztapalapa Y por supuesto Porque es importante Vamos a hablar Conforme hablemos De todas las estaciones Que vienen Voy a empezar a mezclar Digamos zonas Porque realmente Todas las estaciones De metro Abarcan una zona De un pueblo originario Que tiene Comparte las mismas tradiciones No podemos partirlo Tan esquemáticamente Como por estaciones De metro Pero por ejemplo En Iztapalapa Por supuesto En el Cerro de la Estrella Se realizaba Cada 52 años El ritual del fuego nuevo Que el ritual del fuego nuevo Era un acontecimiento Apoteósico Para toda la gente Del Valle de México Sigue por ahí El centro cultural Del fuego nuevo Si, si, sin duda De hecho Los arqueólogos Es como un tema Controversial Porque al parecer Nada más era Cada 52 años Al parecer Cada año Se realizaba un ritual Menor Pero vaya Cada 52 años Era el gran ritual Casi casi El más importante De las culturas De Mesoamérica Que el último Se realiza en 1507 Ok Es la última vez Que se realiza Por supuesto Ya en el contexto mexica Más adelante Con el revival No prehispánico Pues lo siguen haciendo El rival El baile Pero no es lo mismo Por supuesto ¿Cuál es El ícono De Iztapalapa Pues es un sol ¿Por qué? Por el ritual Del fuego nuevo Cuando se renueva El sol Entonces Que se renovaba Todo O sea ¿Qué hacía la gente Cuando se acercaba A esto Cada 52 años? La gente destruía Todos sus enseres domésticos Apagaba las fogatas No podían encenderlas Hasta que realmente El sacerdocio Que era Se hacía una peregrinación Que era Encabezada por un sacerdote De Copilco Si no me equivoco Y la gente Conforme Venía pasando esto Digamos Casi casi Se azotaba Se pegaba Porque realmente Había un terror De que el mundo Se terminara Que fuera el apocalipsis Sí Lo importante Era expresar Su terror absoluto De la manera Más estruendosa Frente a Todos los vecinos Sí Entonces por ejemplo La mayoría Estaría increíble Retomarlo Sería unas pérdidas Económicas Millonarias No Estoy asustado Todos a ese Banco Azteca Vamos a destruir Ese Copel Para darle Cauce A toda nuestra Angustia Imagínate La cantidad De cosas Que se perderían Porque realmente La gente Tenía la obligación Moral De destruir todo Porque era un evento De renovación Entonces las cosas Que no podían quemar El resto Las aventaba Las acequias O sea A las chinampas Digamos Entonces por eso Se han hallado Tantos en esta zona Tanto material De barro Y todo esto Porque la gente Tiraba todo Entonces gracias A ese ritual Tenemos un patrimonio Arqueológico Material muy amplio Con respecto a eso Entonces Por supuesto Con el paso De los siglos Cuando se desee Que el lago Toda la zona De Iztapalapa Por lo menos La zona baja De Iztapalapa Va a ser chinampera Al igual que En el resto De la zona Al oriente De la Ciudad de México Y al sur También Entonces Por ejemplo Cuando se celebraba El ritual El fuego nuevo Concretamente Cuando las Pléyades Llegaban Al punto Las estrellas Que por supuesto Cómo se veían Las estrellas En aquella época Y actualmente No tiene nada que ver De hecho Han tenido que cambiar Un poco Un poco El ritual Del fuego nuevo Porque se han cambiado Por supuesto Los neoprehispánicos Se han enterado Que la bóveda celeste Ha cambiado un poco Se realizaba Por lo general En el siglo XVI Comienzo del 16507 El 6 de noviembre Pero creo que en esta época Se tendría que realizar Más o menos El 20 o 21 de noviembre Entonces ¿Qué pasaba Cuando la gente Digamos No seguía al pie De la letra esto Y por qué se guarecían En sus casas O digamos En los templos Porque En las noches Salían los descarnados Los descarnados Los Teonochimin What Eran como seres Del inframundo Maquiavélicos Que se llevaban A la gente Y mataban a la gente Si no realizaban Los rituales No Sí, sí, sí De hecho, o sea Es que Recordemos que por ejemplo Cuando eran los sismos Y hablamos de eso hace poco La gente se pegaba en la cabeza Arrojaba agua O sea, había una serie de rituales Recordemos eso Es un mundo totalmente distinto No solo en lo material En lo real Por las diferencias Del paisaje capitalino Ajá Que esto los iba a proteger Y la gente que no lo hacía Corría el riesgo De ser llevados Por los descarnados ¿No? Oh my god Qué terror Sí Pero bueno Vamos encaminados Hacia el oriente Y estamos en la misma zona Pero ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Cerro de la Estrella Ok El Cerro de la Estrella El nombre Cerro de la Estrella No tiene nada que ver con lo mexica ¿No? No Los mexicas no lo conocían Como el Cerro de la Estrella Ok, perfecto Lo conocían como El Cerro de los Huizaches O Huizas Huizas Tepetl Ok Por supuesto Tepetl Y Huizachquín Planta Espinosa El Cerro de la Estrella Es otra denominación Y estaba justamente En ese momento En el siglo XVI Y previamente Estábamos hablando De que Iztapalapa Era una península Era una península Que se acercaba el lago Casi casi que debía Los mundos Entre comillas Del lago de Texcoco Y los lagos de Xochimilco Y de Chalco Imagínense Cómo Cómo era La civilización Y digamos El ecosistema Donde habitaban Los pueblos mexicas Que estamos hablando De que Iztapalapa Era una península O sea No era Más allá de que sea Uno de los municipios Más poblados Con una mancha Una mancha urbana Griseza Que lo invaden En ese momento Era una península O sea Se adentraba en el lago Era un mundo Totalmente distinto Y concretamente El Cerro de la Estrella Es habitado Desde el preclásico Y probablemente Desde el paleolítico Mexicano Más o menos Se han encontrado Hallazgos Que los vinculan Que los vinculan A los pueblos Que vivieron En el Cerro de la Estrella Pre-Mexicas Pre-Nahuatl Con la población Que vivía en Zacatenco Y en Cuicuilco O sea Cuando Recordemos Que cuando es El El gran Digamos La gran catástrofe De Cuicuilco La gente tiene que Abandonar la zona Y va a otros lugares Entre ellos Pudo haber llegado Al Cerro de la Estrella ¿No? Entonces Es posteriormente Ya con Digamos En la fase En el Ya en el En el En el clásico Y en el posclásico Que se va a vincular El Cerro de la Estrella Y una población Que vive en Culhuacán Culhuacán va a ser Digamos Una de las potencias Del Valle de México Y por supuesto Como ya lo dije Se le llama El Cerro de los Guisaches Pero ¿Qué son los Guisaches? Son unos árboles Con espinas Plantas espinosas ¿No? Y por supuesto ¿Cuál es la tradición Más célebre Del Cerro de la Estrella? Por supuesto Pues el Viacruz De Iztapalapa ¿No? Ah Evidentemente Es ahí En el Cerro de la Estrella Claro Que es a partir de 1843 Tampoco es tan añejo 1843 Claro Antes ya se hacían Peregrinaciones Mucho Mucho más amateur No también organizadas Entre todos los barrios De Iztapalapa Pero bueno Cuando se celebra Por supuesto Es durante la Pasión de Cristo Durante Desde el Domingo de Ramos Hasta el Sábado de la Gloria Digamos Es toda la vida De los últimos días De Jesús de Nazaret Claro No al grado Bueno No sé si al grado de Filipinas ¿Se clavan ellos? Sí O bueno Se clavaban hasta hace poco ¿Lo prohibieron? No sé si lo prohibieron O sea No tengo referencias Muy recientes Pero hasta hace poco Eso sí lo tenía Más o menos claro Bueno Porque si ustedes han visto Cuando hablamos de Filipinas Hablamos del grado de salvajismo Que llegan los filipinos No bueno Los filipinos Se lo toman Con una seriedad Digna De su Nación Vapuleada ¿No? Sí Lo que son los Creo que los chiíes En el islam Y los filipinos En el catolicismo Sí son de las cosas Más hardcore En rituales Y en peregrinaciones ¿No? Pero bueno En el periodo intermedio De Iztapalapa Y del Cerro de la Estrella Entre la modernidad Y la conquista Está la época Por supuesto Del virreinato Donde surgen Las grandes haciendas ¿No? Por ejemplo La primer gran hacienda De la zona Del Cerro de la Estrella Es la hacienda De San Nicolás Buenavista Que es más o menos Surge en 1580 22 años Del siglo XVII Que posteriormente Se convierte En la hacienda De San Nicolás Tolentino Posteriormente San Nicolás Tolentino San Nicolás Tolentino Fue creo Que un fraile agustino Del italiano Del siglo XIII O XIV Posteriormente Surgen Digamos Más haciendas Pero de lo poco Que perdura En este momento De esta gran hacienda De San Nicolás Tolentino Es una Digamos El cemeterio De San Lorenzo Tezonco Que ustedes lo pueden visitar El cemeterio Aún existe Y aún puede ser visitado ¿No? Y ahí dentro Del panteón De San Lorenzo Tezonco Está justamente La troje O el casco De la hacienda De San Nicolás Tolentino Pero pasemos A la siguiente Estación Siguiente estación Guam 1 Bueno En Guam 1 La Universidad Autónoma De México No, no Metropolitana Perdón Surge en 1974 Por digamos La saturación Y falta de espacios Públicos Para estudiantes ¿No? Que surgen En un primer momento Cuatro Cuatro planteles ¿No? Uno es Azcapotzalco El otro es Iztapalapa Coajimalpa Y Xochimilco Son digamos Los cuatro Los cuatro planteles Más importantes De 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 la Guam Bueno Los únicos planteles No, creo que hay otro plantel Que abrieron En Lerma Creo La Universidad Autónoma Metropolitana Pero bueno Previamente La zona De donde En este momento Está este campus De la Guamistapalapa Era la Parte de la hacienda De la Purísima La hacienda La hacienda La Purísima Fue una de las haciendas Más importantes Que desaparecen Durante las leyes De reforma Y nuevamente Los pobladores originarios Digamos Logran recuperar Su territorio Porque los grandes Terratenientes Lo pierden Pero el problema De aquí Nuevamente Se vuelve el mismo ¿No? Cuando empieza A llegar población Ajena al pueblo originario Y se vuelve nuevamente Organizar los conflictos Que hasta la fecha Siguen Digamos Causando problemas En todos los pueblos originarios Por la llegada De gente Digamos No vinculada A las tradiciones Del pueblo Y que es muy señalada Como casi casi invasores ¿No? Pero bueno ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Constitución De 1917 Bueno Con la constitución Del 17 Firmada en el periodo De Lázaro Cárdenas Por el constituyente Donde Donde la principal La premisa principal De la constitución Es no reelección ¿No? Ajá O por lo menos No una no reelección Totalmente Descarada O por supuesto También puede ser Una no reelección Una reelección Disfrazada Con sucesores De dedazo ¿No? Nuestra queridísima Constitución Una de las más parchadas De la historia ¿No? Sí, sí, sí Que se firma Por cierto En el teatro En el Este ¿Cómo se llama? En el que está en Querétaro El teatro Iturbide Entonces Y además Se dedica mucho A estudiar Esos debates Los debates De la constitución De 1917 Y tiene unas anécdotas Tan delirantes Gente proponiendo Comer mole ese día Cosas por el estilo Sí Sí, sí, sí Así ranchero Hasta morir O sea casi casi Las hojas están limpiadas Oigan Siguiente punto En la minuta ¿Qué vamos a comer hoy? Mole Pancita No Te mato Ya manchaste Ya manchaste El artículo 38 Con Michote Exactamente Bueno Más allá Más allá del nombre De donde está El metro de constitución De 1917 Que por cierto Es terminal Por ahí pasaba El canal de Garay ¿Quién es el canal? ¿Cuál es el canal de Garay? Fue en honor De Francisco de Garay Que fue el director General del desagüe De la Ciudad de México ¿No? Recordemos que Las lluvias En el Valle de México Siempre han sido Casi casi diabólicas Entonces siempre ha sido Una gran problemática Pues hasta la fecha No hay día No hay semana Durante la época de lluvias Que no se inunde La Ciudad de México ¿No? Entonces este Francisco de Garay Es quien Es nombrado Por Maximiliano Como director general Del drenaje En 1865 Y se encarga De planear El llamado Un desagüe Y el llamado Canal de Garay Que con En honor de este personaje Es bautizado ¿No? Y todavía pasa Hay una avenida Que se llama Canal de Garay Y todavía pasa Por esa zona ¿No? Pero bueno Hemos terminado La línea 8 Línea 8 La concluimos Nos echamos por ahí De hora y cacho Tenemos varios comentarios Muy acuosa la línea Tenemos varios comentarios Sobre esta línea Entonces yo creo que Nos damos un momentito Ahora De darles voz Para que estén al día Mucho gusto Mucho gusto Por acá Isabel Pedro Dice Lista para el programa Que hace que el aprender Haga cosquillitas Listo Vivian Olan Le mandamos un saludo También muy grande Diablo Sabellín Dice por acá Ya listo para disfrutar De nuestra serie Atrapados en el metro Por cierto Me acordé de este cuento Que se desarrolla En el metro de Nueva York De Clive Barker El tren de la carne De medianoche Ah y hay película Es un gran libro No tan sangriento Como otros de Clive Barker Pero hay una adaptación Que sale Digamos el protagónico Es este Vinnie Jones Vinnie Jones Vinnie Vinnie Jones Es un actor británico Que creo que fue futbolista Previamente ¿En serio? Si 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 Clive Barker es el escritor Que escribió Sale este personaje Pinker Hellraiser Ah Mira Pues fíjate que No tengo nada Ubicado a Clive Barker Es muy buen escritor De horror Ahí está Señor B También dice Muy buenos días a todos Será Matos Moctezuma Dices pues Creo que es Eduardo Matos ¿No? Ah claro Eduardo Matos Moctezuma Claro Shander dice ¿A qué nos referimos? Al arqueólogo Al arqueólogo Que siempre anda rondando En el centro Ahí está Shander dice Cámara con ese locutor Le hace falta viajar en metro El primero De los Llamados de atención A mi persona De que no conozco El metro de la Ciudad de México Es falso Conozco Las partes que me competen Del metro de la Ciudad de México No me interesa Bajo ninguna circunstancia Irme a dar una vuelta A Coyulla Discúlpenme Así soy yo No me van a cambiar Yo no los trataré De cambiar a ustedes Entonces Con mucho cariño Chingan a su madre Señor B También dice Por acá Sanjuanear Ahora sería Ir a comprar una dotación De piratería Podría ser Yo le llamo Hablando de ese Meludo de ese detalle Ahí en San Juan de Letrán Yo voy con Lord of Blu-Ray Lord of Blu-Ray Es una gama De piratería Excelsa Así Es increíble Compiten Porque está San Juan de Letrán También está afuera Del mercado de San Juan Entonces les recomiendo Mucho para piratería fina Muy bien grabada Y títulos exóticos Lord of Blu-Ray Afuera de San Juan de Letrán Listo ahí lo tienen Diablos Allí Dice por acá Yo entré Al cine Teresa Antes de que se dedicara Al porno Fui con mis hermanos A ver El manto sagrado Clásico De la semana santa Hermosa película Junto con Los diez mandamientos Benjur Que se pone el manto Y empieza a gritar No quema Quema Viene la redención Mata a uno De sus mejores amigos Y lo trata de revivir No es un desastre Señor B También dice por acá También creo que Niño Jesús Revive a unos niños Y le da vida A unas palomas Hay ahí un pasaje Muy extraño Y muy hermoso Justamente De los evangelios apócrifos En donde Jesús No sé si Desde su muslo Extrae unas palomas Algo así No me acuerdo Ya no lo tengo tan claro Es que antes Tenían la habilidad De sacar pichones De los miembros Así es Eran otros tiempos Eran otros tiempos Señor B Dice por acá Lo del niño Jesús En el templo Si aparece en el canon De la biblia En el evangelio De san lucas Ah pues ahí está Mira pues listo Hablando del niño perdido Y señor B Los cuatro fantásticos De una ciudad Dice señor B De una ciudad De lagos Y chinampas A una ciudad De tráfico Y smog Listo A mi me gusta El tráfico Y el smog El gran solín Dice por acá Buen día Amistades Buen día gorilas Acá atento A la invasión Es de hoy Y seguimos describiendo Historia del metro Gracias por tanto conocimiento Nader Y también señor B Dice Creo que la fiesta De la flor más bella Pasó de Santa Anita A San Andrés Mísquic Y de ahí A Xochimilco Y pasó Y cómo pasó Tendría sentido Porque todo estaría conectado Vía canales Estaba conectado Tú, Yehualco Y Chalco O sea Que eran Creo que un paseo De tres horas Hasta Mísquic En Mísquic Siga habiendo Por cierto Chinampas y canales Ahí está Por acá Que más tenemos Vic Dupont Dice Simón Yo era muy chico Y tenía funciones familiares El cine Teresa Señor B También dice El maestro Benjamín Suena como un turista Perdido en la Ciudad de México No maestro Porque Yo esperaría Que ningún turista Que viene a visitar La Ciudad de México Se dé una vuelta Por aculco Y si lo está haciendo Pues Pues Yo no lo acompañaría Bajo ninguna circunstancia Un día te voy a llevar A No Nader No No te acepto la invitación Te la agradezco muchísimo Te voy a meter unas mandalas Pero Conozco lo que conozco Y así estoy satisfecho Y contento Y me la super pelan Señor B Dice por acá El profe Nader Debe darle un tour Por la Ciudad de México A Benjamín Ya dije que no Pero muchas gracias Por su preocupación No me importa Camelia nomás Dice por acá Buen día gorilas Paso rápido Escucharon un ratito invasiones Llegué tarde Me vine en metro Saludos Y también por acá Creen que la marcha urbana De la Ciudad de México Se termine comiendo también La zona chinampera De Tláhuac y Xochimilco Pues ahí no se puede construir A pesar de lo que A pesar de lo que Hemos demostrado A lo largo de nuestra historia Creo que ya hay Reglamentación muy clara A pesar de que Tiene muchos Tiene muchas grietas Tláhuac se lo va a tragar Xochimilco se va a quedar Reservado como una Como un fetiche De la antigüedad Ahí está Y creo que lo único Que se va a salvar A fin de cuentas Va a ser parte de Xochimilco Parte de Tlalpan Y parte de Milpalta Listo Señor B dice por acá Xochimilco y Iztapalapa Que bonitas florecitas mexicanas Decía Agustín Lara Ahí está Eli, Eli, Eli Dice por acá Uff, con esas historias Del fuego nuevo Está súper cool La neta Si me gustaría Un día renovar Todo A la verga La vajilla Que me regaló la tía Ja, ja, ja Sí, es una bonita Debieron haber sido Aparte de que Muy espeluznantes Imagínate Sesiones Y se apagaba todo En el Valle de México Sí, claro Todo, todo, todo Era básicamente El momento perfecto Para perder el control Señor B dice por acá El tema de Iztapalapa Me hizo recordar Una parodia Día del trovador Y periodista Jorge Saldaña Que es un texto Que se llama Iztapalapa Ahí está O una canción Bueno, sí Señor B también dice por acá En el cementerio de Tezonco Está enterrado Felipe Pérez El Ojos Líder Del cártel De Tlahuac Ahí está Que por cierto Gabriel Astorga Asistió a su funeral De manera Azarosa Altitudinario Porque estaba trabajando Por ahí Y escribió una crónica Muy cabrona En No FM Ahí valdría la pena Que le echaran un ojo Es Diablo Sayayín Dice por acá Diablo Sayayín Estimado Benjamín No es Guam 1 Es Guam 1 De Iztapalapa Y efectivamente Esa estación primero Se llamó La Purísima Y después cambió de nombre E imagen Chequen su mapa Del metro Queridos amigos El mapa Del metro oficial De la Ciudad de México Porque se llama Guam 1 Me vale madres Lo que digan No me importa Ahí está el papel Chinguen a su madre Shander dice por acá Nada más por esa pinche Mentada de madre Los jueves de inmacciones Son mis favoritos Cámara Yes dice No voy a cambiar No te atreveré De cambiarlos Con todo respeto Chinguen a su madre Hagan una playera Con esa cita Los te quiero mucho Gracias Cámara Yes Te queremos mucho también Y Jiru dice por acá De morro me iba a dar la vuelta Por todas las líneas Porque tiempo libre Y no había internet De banda ancha Ahí hay un punto Neurálgico Y de división Muy claro Entre ustedes Queridos capitalinos Y yo gente de la tribu del sur Total Porque nuestros veranos Eran completamente diferentes Ayer justamente Estaba hablando con Gabriela Y me decía exactamente lo mismo Que en sus vacaciones De verano Ella y su hermano Simplemente para pasar el trato Se iban a dar vueltas Al metro Benjamín Yo crecí en San José Insurgentes Eso no es sur Narvarte La Florida Eso no es sur Nadero Estoy hablando de la Jusco Estoy hablando del centro Incluso en Contreras No Eso no es sur E hice exactamente lo mismo que ellos ¿A qué edad? Pues ¿A qué edad? 12, 13 años Entonces No eres del sur ¿Cómo que no se les dice? No No Recorrí el metro A los 12, 13 años Por eso Te estoy diciendo No eres del sur Si tenías una estación del metro Cerca No eres del sur O sea Barranca del Muerto No es sur No ¿Qué sur? Sur es Morelos A partir de De periférico Para atrás Ese es el sur Profundo De la Ciudad de México A partir de O sea De Ciudad Universitaria Para atrás Hasta Cuernavaca Ese es el sur Profundo de la Ciudad de México Ok Sur A partir de Villa Olímpica Cuicuilco San Fernando Ese es el sur Del que yo hablo El sur que yo conozco El sur que manejo El sur que me hizo Un hombre Ahí te va A ver Yo crecí Ahí te va A ver Yo crecí Ajá En la zona Donde estaba tu escuela primaria En Enfrente En Tepepán Ajá Eso es sur Extremo Por Arenal Ese es sur Y hacía la misma tradición ¿Creciste de qué edad a qué edad? ¿De qué edad a qué edad? Tres, cuatro, cinco años ¿Y después a dónde te fuiste? Después me fui ¿Creciste en la Narvarte? No, no, no En la Florida Ah, entonces no es sur Entonces no es sur Mira, el problema eres Tú te has visto Pensar que tal vez el problema Seas tú Estoy convencido De que el problema soy yo Una expresión más De mi megalomanía Evidentemente Vámonos con música Mi querido carnal Eh, regresamos Con la línea nueve Ajá La línea nueve del metro Con muchísimo, muchísimo placer Para todos ustedes Hemos terminado con la línea ocho Recuerden Al final de este programa Haremos nuestro tradicional resumen Rapidísimo De cada una de las estaciones Pero vamos con la nueve En unos minutos No se vaya a ningún lado Esto es No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Checamos por ahí La línea ocho Del metro De la Ciudad de México Saltemos Directamente Hagamos ese transbordo Importante A la línea nueve Del metro Comenzando por Tacubaya Sean todos bienvenidos Estación Tacubaya Tacubaya creo que es La tercera vez Que la tocamos Si ya sería la tercera Parte de la línea uno Parte de la línea siete Ahora inicio De la línea nueve Y que podemos decir De Tacubaya Bueno Tacubaya es un lugar Precioso Al poniente De la Ciudad de México Una zona Habitada Desde época prehispánica Pero cuya gran fama Salta Durante la colonia Que estuvo repleta De primero De casas de campo De De la aristocracia Aristocracia Virreinal Mexicana Y repleto De lugares Entrañables Por ejemplo El edificio Ermita El primer Rascacielos De la Ciudad de México Que se llama Edificio Ermita Porque antes Donde estaba Esto no lo dijimos La vez pasada Que no es Tacubaya El edificio ermita Que tiene un enorme Letrero de Coca-Cola Se llama así Porque antes Había una gran ermita Que dividía las calles Que atraviesan Digamos Que una sube Para digamos Periférico Y la otra Es revolución Entonces Por eso se llama El edificio ermita Además de otras Locaciones importantes El Palacio del Arzobispado Donde estaba Por cierto El Observatorio Astronómico Nacional Que ahora por supuesto No se encuentra ahí Porque la mancha urbana Crecio y las luces Impiden la visibilización De la bóveda celeste Entre muchas otras La Casa de la Bola El Parque Lira Es una zona muy importante De la Ciudad de México No Tacubaya Pero cuál es la siguiente estación Benjamín Siguiente estación Patriotismo Bueno En Patriotismo Vamos a Por cierto Toma su nombre Por supuesto De la Avenida Patriotismo Una avenida Eminentemente moderna Que va a la par De Avenida Revolución Revolución va en dirección Tanto Norte a Sur Y Patriotismo Concretamente Solamente va en dirección Norte Termina Patriotismo Justamente Donde comienza Circuito Interior O donde termina Circuito Interior Dependiendo de la perspectiva Pero bueno Históricamente Esta zona Tenemos que hablar De una mujer Una mujer De la cual Su perfil biográfico No se sabe muy bien Su forma de ser Ok Pero fue una mujer Muy importante Y tal vez la mujer Más importante Bueno no es importante Pero por lo menos La más acaudalada En la historia de México ¿A quién me refiero? A María Magdalena Catarina Dávalos Y Bracamontes Y Orozco ¿Otra vez por favor? María Magdalena Catarina Dávalos De Bracamontes Y Orozco ¿Quién fue? ¿Puedes cantarlo En ritmo de cumbia? María Magdalena María Magdalena Catarina Dávalos De Bracamontes Y Orozco Ahí está Perfecto Pensé que no lo ibas a lograr Viene 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 María Catalina Que te va a matar ¿Quién fue esta mujer? Bueno En 1640 Si no me equivoco El rey de España Y por supuesto De los dominios Nobohispanos En Ultramar Concretamente Nueva España Carlos II Le otorga A una familia Un título Nobiliario Son concretamente Los descendientes De Alonso Dávalo Y Bracamontes Que también había Ahí un influjo Sanguíneo Mexica ¿A quién me refiero Que el sonidero pone Rolas? O sea Tú tendrías que componerlas O sea Un grupo de cumbia Ajá Sí Conjunto a Miravalle ¿Cómo ves? Me gusta Ahí está Con tu primer éxito María Catalina Vamos a desarrollar El proyecto Vamos a meterlo a Fonca Bueno Fonca Esta mujer Ella es la Concretamente La tercera La tercera condesa De Miravalle La cual se convirtió En la mayor Bueno no sé si la mayor Pero de los más grandes Terratenientes No solamente Del Valle de México Sino de toda Nueva España Y todo el virreinato De toda Norteamérica Estamos hablando Que esta mujer Tenía 70 haciendas En Michoacán 70 haciendas En Michoacán O sea si una hacienda Era un territorio ¿70 haciendas En Michoacán? Sí, sí, sí Si una hacienda Era un territorio Vastísimo Ahora se imagina Imagínense 70 Además una mina En Nayarit Y además Muchísimas otras propiedades En todo el país Bueno Lo que era Nueva España Y entre ellas Parte de una hacienda Que se llamaba La hacienda De Santa Catarina Del Arenal Santa Catarina Del Arenal Ok Cuando ella la compra Se convierte en la hacienda De Miravalle Ok O de la Condesa De Miravalle ¿De dónde tenía tantos Dinero esta mujer? No, pues Ellos son descendientes De los conquistadores Primigenios ¿No? Esa acumulación Durante Tres, cuatro siglos Tres siglos Familia de Abolengo Familia de Abolengo Imagínense Es escalar social Es escalar peldaños ¿No? Llegas como un Conquistador Desarrapado En alfabeta Y te conviertes En un En tan solo un siglo En un En un millonario ¿No? Un nuevo rico Pero bueno Para el siglo XVII Esta mujer Era una de las De las personas Más acaudaladas De Nueva España Entonces Llegamos al siglo XIX Y esta parte De la hacienda Era los actuales Territorios De las colonias Por ejemplo Por citar unas Condesa Hipódromo Condesa Parte de Tacubaya ¿Ella es la Condesa? Sí ¿Ella es la famosa Condesa? Sí, la tercera Condesa De Mirabay ¿Puedes volver a cantar Su canción? Mare Magdalena Catarina Davalos de Bracamonte Si horas con La Condesa Comprelo ya Ella es la Condesa Ella es la Condesa Ah Señores, señores Ahí está El enigma ha sido resultado Su importantísima respuesta Ahí está Entonces esta hacienda Del Arenal Ahora de la Condesa Bueno, en esa época La Condesa Abarcaba tanto Todas las tres colonias Que son la Condesa Que son la Colonia Hipódromo Hipódromo Condesa Y Condesa Que no son la misma Realmente, francamente Es difícil Deducir los límites De cada una de las colonias Porque se mezclan Y las calles se juntan Pero bueno Son tres colonias Además de esto También era Propietaria De lo que actualmente Es la Colonia Escandón Parte de Tacubaya Parte de San Miguel El Chapultepec Y casi casi hasta Los albores De Miscoac ¿No? Podríamos decir Que es casi La mitad De la Ciudad de México Civilizada ¿No? Es que tu civilización Va Tú ya sabes Tú sabes Mis rumbos El Imperio Sureño Exactamente El Imperio Sureño ¡Wow! Marqués Benjamín Marqués de ¿Cómo te podríamos llamar? Marqués de Cuicuilco Duque de Perisur Duque de Perisur Me encanta Duque de Perisur Marqués de Cuicuilco Duque de Perisur Gran protector Gran protector Del centro de Tlalpan Redentor de fuentes brotantes Redentor de fuentes brotantes Vicevisconde de Coyocan Atalaya de Cuapa Atalaya de Cuapa Bueno Así que Cuapa Yo creo que como todo capitalino Algún día tendremos que hablar Del problema de Cuapa ¿No? Para mí es un problema ¿El problema de Cuapa? El problema de Cuapa Un programa entero llamado El problema de Cuapa A ver Me encanta Me encanta Me encanta Lo vamos pensando Bueno El punto es que Esta mujer María Magdalena Catarina Daba los de Barcamotes y Orozco Es la La condesa de Miraballe Que no se sabe Se sabe que era una De hecho hay como dos perfiles Uno que era una mujer muy buena Muy bondadosa Y otra que era una Una mujer muy cabrona ¿No? Muy mala persona Explotadora Etcétera El punto es que Llegamos al siglo XIX Después de que Llega la independencia De este país Entre comillas Por lo menos Del régimen español Monárquico Empiezan a surgir Terratenientes ¿No? Y con las leyes de reforma Cuando se expulsa Digamos a A A todo el clero Que tenía Grandes extensiones De tierra Se empiezan a fraccionar Territorios Tanto de las haciendas Como de las mismas Propiedades de la iglesia Pero por supuesto No se la dan a la gente ¿No? No se la dan a los peones Que trabajaban en las haciendas Se la dan a los nuevos Grandes terratenientes Entre ellos Tenemos a la familia Escandón Barrón La familia Escandón Barrón Concretamente Vamos a hablar De dos zonas De metropatriotismo Una En dirección Al Al poniente Oye Pero estas dos familias Respecto tal ¿No? Las vivieron Muy a gusto Sí, claro Y creo que hasta la fecha Los Escandón Sí han tenido muchísimo dinero Tenían su mansión En el centro Etcétera ¿No? El punto es que Al poniente Digamos está la colonia Bueno, al sur Está la colonia Escandón Y al oeste Perdón, al este Al norte Casi también al norte Están todas las colonias Digamos Vinculadas a la condesa La hipódromo Hipódromo condesa Y la condesa Por supuesto ¿No? Entonces Se empiezan a fraccionar Más o menos En En 1870 Pero se van a empezar A poblar Ya hasta Comienzos del siglo XX Concretamente Se van a vender Por lotes Pero a diferencia De otras colonias Que ya se Por ejemplo ¿Cuál es la primera colonia Que Que se fracciona En la historia? O sea Que ya como una colonia Moderna en el Valle de México Es la colonia San Rafael La San Rafael Va a ser la primera colonia Digamos Moderna Como tal Las concebimos hoy en día Posteriormente A partir de San Rafael Estaba Calera Colonia Juárez Colonia Hidalgo También la conocida Como la Indianilla Posteriormente Ya Todas las Las tres colonias De la condesa El Escandón Y mucho más adelante En el siglo XX La colonia del Valle La colonia de Narvarte Etcétera Y también la Roma Que lo olvidaba Se fraccionan Como colonias modernas ¿No? Concretamente La colonia La colonia condesa Se empieza Más o menos A edificar Los primeros solares Ya se empiezan A construir cosas Más o menos En la década De los diez Uno que otro Esporádico ¿No? En la década De los diez Del siglo XX Sí, pero ya Cuando entra Ya muy bien Digamos Se empieza A afianzar La urbanidad Bueno El urbanismo En aquella zona Es hasta los Veintes y treintas Ok Por ejemplo En 1907 Ya había algunas construcciones Por ejemplo Estaba el toreo De la condesa Ajá Antes había una plaza De toros La más importante Del país Estaba la colonia condesa Ok No era la plaza De toros Está México O sea No estoy diciendo Que me gusten Estos eventos No simplemente Estoy mencionando Algo importante Que se debe saber Estaba el toreo De la condesa Pero ¿Dónde está El toreo de la condesa? ¿Conocen el El palacio hierro de Durango? Sí, claro Muy cerca de la Glorieta de Sibeles Sí, sí, sí Bueno, ahí estaba El gran toreo De la condesa Ah Ok, ok Bueno, por ejemplo ¿Cuál era el casco De la hacienda De esta primera llamada De la arenal Y luego posteriormente De la condesa? Donde actualmente está Que tiene años Décadas ya ahí La embajada de Rusia Antes de la unión soviética Ahí era, digamos El casco de la hacienda Por supuesto No la casa Que actualmente está Esa es una construcción De comienzos del siglo XX Previamente ahí estaba El casco de la hacienda La troja y todo eso Sí Ok Bueno Entonces El hipódromo Hay otra Hay otra algo importante La hipódromo condesa ¿Por qué se llama así? Porque sus circuitos Caballerizas Y toda esta zona Estaban concretamente La zona que está más pegada Actualmente insurgentes Ajá Que es la calle de Amsterdam Amsterdam era un hipódromo Ah Por eso es un circuito Por eso es La calle de Amsterdam Es en realidad Una Por eso no tiene fin De equitación Sí No tiene fin Que es una calle Bien desconcertante Mucha gente Yo la primera vez Que la recorrí Te sentiste en la dimensión Me desconcertó muchísimo Después ya entendí Que estaba yo Dándole vueltas A un circuito Sí Te ríes todo malvado Eh Ah Y ese era el circuito Ajá De un hipódromo Había otro Bueno Como uno Para entrenamientos Y todo Que era lo que actualmente Es el Parque México Ok 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 Perfecto Ahí estaban caballerizas Y quienes Eran digamos Los Quienes estaban en este Quienes administraban justamente Este hipódromo El hipódromo Condesa El Jockey Club De México Que lo crea la familia Rincón Gallardo Ya habíamos hablado de ellos De hecho el último Rincón Gallardo Famoso Fue el candidato Gilberto Rincón Gallardo A la presidencia Ok Creo que fue en 2000 Pues creo que 2000 No 2001 No 2000 En 2000 Creo que fue el último Candidato a la presidencia Gilberto Rincón Gallardo Bueno Además de esto Quienes más formaban parte Del Jockey Club Que organizaban Todas sus correrías Valga la redundancia En el hipódromo De la Condesa Por ejemplo Manuel Romero de Terreros Manuel Romero de Terreros La familia Torres Adalid Los Romero Rubio Que eran justamente Vinculados a la familia De Porfirio Díaz La familia El Iván Tour Y el hipódromo De la Condesa Se mantiene hasta 1920 De hecho Previamente Estaba el parque El parque México El parque México Era parte de este hipódromo De todo este complejo Como deportivo Donde también Ya lo habían mencionado Hace rato Practicaban polo Esto se hacía En estos llanos Que todavía no eran No era un parque Se planea el parque México Que en un momento Se llamaba Parque General San Martín En honor al libertador De Argentina ¿No? Claro Y porque se vuelve famoso Te doy una pista Por digamos Voy a decir Truman Capote Por Truman Capote El parque México ¿Qué escribió Truman Capote? A sangre fría A sangre fría ¿De qué trataba el libro De sangre fría? Pues Una familia asesinada Por un par de hombres Muy locotrones Uno medio cojo Que son apresados Y acaban en la silla De Eléctrica Eléctrica ¿Qué más investigó Truman Capote? El secuestro De la hija De un personaje Muy famoso Ah Claro La que empezó El FBI Charles Lindbergh Ajá Bueno Charles Lindbergh Además de un nazi De un nazi Ferviente El El inicio De la alerta Amber Ajá Este personaje Aterrizó ¿Truman Capote Escribió al respecto? Sí Escribió varias Crónicas periodísticas Ajá Además de esto Porque siempre Truman Capote Siempre estaba como metido En todo lo del crimen Y todo Como los grandes sucesos Criminalísticos En Estados Unidos ¿No? Entonces Este personaje Charles Lindbergh El primer aviador ¿Es el primero que cruza El Atlántico Si no me equivoco? Eh No lo Sí Sí ¿Verdad? Sí exacto Bueno Él aterrizó En lo que actualmente Es el Parque México Ese es el gran suceso ¿En serio? Sí, sí, sí Que bueno Obviamente Apenas estaban creciendo Los árboles Un llano casi casi ¿No? Entonces justamente Toda esa zona De la Condesa La zona primigenia De la Condesa Pues es Sus máximos símbolos Son justamente Todos los edificios De De Art Deco ¿No? Al igual que en el parque Porque el parque Donde está Este Este como redondel Creo que se le llama Que es como un foro El aire libre Es diseñado también Con algunos elementos De Art Deco Pero también mezclados Con Art Nouveau Y lo diseña Un arquitecto Que se llama Leonardo Noriega Y justamente En un primer momento Se le llamó El Auditorio Lindbergh El Auditorio Lindbergh Justo en el parque Se llama México Que se independizó De España Y el parque España Se crea Cuando se celebran El centenario Del fin De la justa De independencia En México En 1921 Que lo crea Que así invitan Al embajador De España Y más adelante Al finalizar La guerra civil Cuando Cárdenas Recibe a todos Los refugiados españoles Crean un ¿Cómo se llama? Hay un monumento Hay una placa Creo que es una placa Un monumento Condemorativa Al haber recibido A todos los refugiados Republicanos Entonces digamos Esa es como la historia Primigenia De la coronada condesa Pero todavía no terminamos ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente Todo fue esto Patriotismo ¿No? Solo patriotismo Ahí está Patriotismo digamos Accedes tanto a la condesa Y hacia el otro lado Al escandón Y poquito más adelante A Tacubaya Y a Chapultepec Claro Siguiente estación Patriotismo Chilpancingo Ah ¿Verdad? El lugar de las avispas El avispero Llegamos En alguno En algún programa Nos habían preguntado ¿Por qué La estación Chilpancingo Tenía de logo Una avispita? Y ahora les voy a decir Antes de que se me olvide Tanto la colonia Roma Como la colonia condesa En la mayoría de las calles Tienen nombre De ciudades O estados De la república mexicana No todas Hay calles Por ejemplo Alfonso Reyes Que no O avenida Por ejemplo Avenida México O Poncho Kings Ajá El punto es que Chilpancingo Es en honor De Justamente De la capital Del estado de Guerrero Pero ¿Por qué se llaman así? No es que se querían Honrar todas las ciudades Grandes ciudades De nuestro bellísimo país No ¿Recuerdan que hablamos Hace poco Del circo Orrin? Sí Que ahí trabajaba Un payaso Se llamaba Richard Bell Que estaba En el teatro Lo que es actuar Estaba enterrado En el panteón Británico ¿Se llama? Sí, el panteón británico Dándole la espalda A Inglaterra Agradeciendo a México En el estado de Hidalgo En las alturas Del estado de Hidalgo Bueno Él trabajaba Para el circo Orrin La familia Orrin Recorrió todo el país Obviamente Con su espectáculo Circense El punto es que Cuando regresan a México Y el teatro El teatro Porque también era Teatro Circo Orrin Se asienten En el último reducto Donde se establecieron Que fue donde está Actualmente el teatro Blanquita Ahí Este hombre Ya había acumulado Una fortuna desmedida ¿No? La familia Orrin El patriarca Entonces decide Él ser uno de los fraccionarios De la colonia De la futura colonia Roma Entonces En honor A todo Se supone que cada calle Dependiendo del tamaño De la calle Y la importancia Y de la anchura De la calle Iba a ser Las iba a nombrar Dependiendo de los aplausos Que había recibido Este circo En otras partes Del país ¿En serio? Sí, lo juro Entonces todas las calles Por eso se llaman así En honor A todos los lugares Donde se presentó El circo Orrin No ¿En serio? Sí, sí En serio Qué fino Qué gran dato Carmel Entonces en parte Toda la colonia Condes En la colonia Roma Se basan al éxito De un payaso Tenías unas ganas Absolutas De decirlo Nadera Confiésalo Entonces por ejemplo La gracia de Chilpancingo Es que por ejemplo Ahí Chilpancingo Actualmente Si ustedes se siguen Ya rumba Insurgentes Donde termina Chilpancingo Ahí antes había una glorieta La glorieta de Chilpancingo Que ahí desembocaban Todas las líneas De tranvía De la zona Entonces si ustedes buscan Glorieta de Chilpancingo Van a ver muchísimas Imágenes de tranvía De todos colores Amarillos Rojos y naranjas Deambulando Por toda la zona Ahí está Por cierto Hace rato hablé De la primera gran colonia Un día me voy La próxima semana Me voy a tener Todos los libros Que tengo Para que los muestre Por lo menos a la cámara Tengo unos libros Que cuentan la historia De las colonias De la Ciudad de México Pero con imágenes Son bellísimas Porque la colonia Guerrero Santa María de la Rivera La colonia de los arquitectos ¿Cuál es la colonia De los arquitectos? La primera que se fraccionó La colonia San Rafael Así empezó llamándose Etcétera Entonces Por ejemplo La colonia Juárez No se llamaba Colonia Juárez Se llamaba Colonia Americana Colonia Americana El punto es que Digamos La colonia Roma Y la colonia Y la colonia Condesa Comienzan siendo Eminentemente zonas Para la vivienda De la clase más acomodada De la Ciudad de México Posteriormente Deja de serlo Tiene como Ellos le llaman Un declive Pero realmente La gente Necesitaba vivir Y posteriormente A partir del 85 Como que comienza Una nueva retirada Por parte de la colonia Roma Y la colonia Condesa Las abandonan Y las casas restantes Las empiezan a vender A precios Como digamos Muy ¿Accesibles? Muy accesibles Pero nuevamente A finales de la década De los 90 Regresa todavía esta Yo le llamo Como la La burguesía ilustrada Vuelve a poblar La colonia Condesa Y la colonia Roma Pero bueno Además Por ejemplo La Casa Lam Que está ahí En Álvaro Obregón Los hermanos ¿Quiénes son los hermanos Lam? Por ejemplo Eran otra familia Que se dedicó A vender terrenos De la colonia Roma Y la colonia Condesa Ok Por ejemplo ¿Qué otros lugares Emblemáticos De la colonia Roma? Por ejemplo Está la Plaza Rio de Janeiro Que a mí no me gusta Porque no soporto Que tengan un David De Miguel Ángel Ahí en medio Teniendo muchas No sé Una gigantesca Repertorio Para crear esculturas O crear un patrimonio En México Se tenía que recurrir a eso Pero a mí Se me hace como Kitsch casi casi Ok Por cierto Ahí está la llamada Casa de la Bruja ¿Qué es la Casa de la Bruja? Se supone que vivía Una bruja En un edificio Que está en la esquina De Río En la Plaza de Río de Janeiro Pero realmente Es una casa De estilo De estilo francesado Porque recordemos Que toda la colonia Toda la colonia Roma Es totalmente europeizada ¿No? Como todas las demás Colonias de la época ¿No? El punto es que Hemos pasado Hemos conocido ya Digamos Dos estaciones gemelas Que se encuentran Justamente en la colonia Roma Pasemos a la siguiente estación Siguiente estación Centro Médico Tururú Bueno Bueno Olvidaba Antes de que lleguemos A Centro Médico Del cual por cierto Estación que ya hablamos Entonces vamos a utilizar El tiempo para sumergirnos Un poco más En la Roma y en la Condesa Que otros lugares Emblemáticos Conocen en la colonia Roma Por ejemplo Les cito En la Roma y en la Condesa Por ejemplo En la Condesa Está el cine Lido Que está en Tamaulipas ¿No? Que era uno de esos cines Que lograron sobrevivir Por lo menos la fachada Porque creo que en este momento El interior es una librería Del fondo de cultura económica ¿No? Y tiene también unos teatros Y cosas así Y hay una cosa Que siempre he querido hablar de ella Porque me llama muchísimo la atención Si ustedes van a la calle De Alfonso Reyes Poncho Kings Alfonso Reyes Contesa No Alfonso Reyes Coyoacán ¿No? Hay unos pilares enormes En medio del camellón Que separa ambos sentidos Que uno pensaría Que son acueductos Del acueducto de Chapultepec Ajá, claro Bueno También está una parte Nuevo León Hay otras columnas Pero si ustedes se dan cuenta Si ustedes se siguen Ya al sur de la Ciudad de México Ese mundo civilizado Que conoce Benjamín En división del norte Acercándose a Acercándose más o menos Ya a Calzada de Tlalpan Ajá En medio de división del norte En esa zona Que es como ya Digamos una vía rápida Esa parte de división También están estos pilares En medio de división del norte Ajá Muy cerca del museo este En la 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 Bueno Eso no era un acueducto Justamente En esa zona Hay una estación de bombeo De Xotepingo No sé si la hayan visto En la zona de Justo en la zona de Xotepingo Donde está la Colonia Estatlántida Y todo eso por división del norte Ah claro 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 Cerca de los famosos De los famosos tacos Xotepingo Si 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 Bueno en Xotepingo De hecho este edificio Ahí están Hay una estación de bombeo Que es un edificio precioso Es un edificio Ardeco Enorme Con unos vitrales Que evocan como Las aguas del Valle de México Bueno Previo a que construyeron Este edificio Que este lo construyó En 1940 En la Colonia Condesa En la calle De Alfonso Reyes Esquina Zamora Había un gigantesco edificio Que era una planta de bombeo Que traía agua Desde Xochimilco Hasta la Ciudad de México Ajá En el llamado Acueducto de Miramontes Y división del norte Pero no era un acueducto Digamos superficial Era subterráneo Y llevaba agua Hasta la Colonia Condesa Y esa agua venía de Xochimilco Y distribuía Distribuía el agua En 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 la Colonia Condesa En la Colonia Roma Y todas estas colonias Porque el acueducto De Chapultepec Ya había sido cerrado Y el flujo de agua Se había reducido Con el paso de los siglos Entonces justamente Ahí en Alfonso Reyes Y en la calle Zamora Había una gigantesca Gigantesca estación de bombeo Donde jalaban Todo el agua Del sur del Valle de México Ok Ese le llamaba La Casa de las Bombas De la Condesa La Casa de las Bombas En la Condesa Cuando Amplían una avenida Creo que es Alfonso Reyes La tienen que No destruyen Toda la casa Pero conservan La fachada Y la trasladan Piedra por piedra A su locación actual ¿Cuál es su locación actual? La Casa de Cultura de Tlalpan Al pie del Bosque de Tlalpan Ah, ¿en serio? Ese edificio enorme Ese edificio enorme Rarísimo En medio del bosque Sí Ese es la Casa de las Bombas De bombeo De la Colonia Contesa Se lo llevaron hasta ahí Sobrevivió la fachada Querido amigo Debe ser insoportable Visitar la Ciudad de México Contigo ¿Por qué? Porque tienes tantas cosas Que decir No hay forma De caminar dos calles Contigo A mí me da muchísima tristeza Porque de todo lo que he leído Y he conocido Que existía en la Ciudad de México Todo lo que ha desaparecido O sea, realmente La Ciudad de México Su pasatiempo es el historicidio O sea Ha sido gobernada Por historicidas Constantemente Hemos perdido Hemos perdido una cantidad De patrimonio Impresionante Desde prehispánico Colonial Y del México Independiente Bastísimo Y es extremadamente triste Pero bueno Este digamos Un episodio Que quería narrarles Justamente porque Este edificio siempre Yo siempre me pregunté ¿Qué había en la delegación Tlabo? ¿Por qué está este edificio ahí? Como que no tenía mucho sentido ¿No? Pero bueno Además de esto Tenemos por ejemplo Que hablar de La siguiente estación Benjamín Siguiente estación Oh oh Soy un idiota ¿Qué pasó? Espérame un segundo Mmm Va, va, va Sigue cantando Sigue cantando Deberíamos seguir cantando Ya ¿Tarareando? Tarareando Sí, sí ¿No te encantó? ¿No te encantó en otro momento? Sí Siguiente estación Centro médico ¿Qué dijiste de centro médico? A ver Centro médico Pues es el centro El centro médico nacional Siglo XXI Anexo al Hospital General de México Que fue el primer Centro hospitalario Del Valle de México Durante la modernidad Pero del cual Ya hemos hablado bastante Entonces es momento De entrarnos a la siguiente estación Siguiente estación Lázaro Cárdenas Bueno ¿Por qué le llamo Lázaro Cárdenas? Porque con la extensión En el siglo XX De los ejes viales Obviamente bautizan Al eje central Al eje principal Como Lázaro Cárdenas Que actualmente Comprende partes De la calle Primero Ya muy al norte Pasando en Insurgentes Norte Santa María la Redonda Posteriormente Era San Juan de Letrán Y finalmente Niño Perdido Y posteriormente Distintas calles Que se acoplan Justamente para formar El gran eje central Sin embargo No les voy a hablar Del presidente Cárdenas Ya todos sabemos Quien es Tarta Cárdenas Se le nombra en honor Esta venida A este presidente Les voy a hablar De las colonias Que hay ahí Porque nadie conoce Muy bien las colonias Que hay ahí Hay cuatro A ver Concretamente Estamos hablando De que están En el eje Es eje tres Baja California Si no me equivoco Es eje tres Eje cuatro Shola Eje tres Baja California Sí Y ahí se juntan Cuatro colonias Hacia el Hacia el norte Está la colonia Obrera Y otra colonia Que se llama Algarín Y hacia el Hacia el poniente Tenemos la colonia Buenos Aires Y la colonia Doctores Vamos a hablar Ya hablamos por supuesto De la colonia Doctores Y de la colonia Y de la colonia Obrera Ya hemos hablado También en su programa Vamos a hablar De la colonia Algarín Colonia Algarín Yo la conozco Como la colonia De los litógrafos Porque si tú quieres Hacer una playera Conmemorativa O gomas O plumas Con algún Un rotulito Algún pequeño gesto Hermoso Sí Pues justamente Tiene que ir usted A la colonia Algarín ¿Por qué se llama La colonia Algarín? Bueno Porque en la colonia Algarín Había una familia Que se llamaba Álgara A ver A ver Y el más Y digamos El más pequeño De la familia Algarín Le decían El pequeño Algarín Y así se quedó Colonia Algarín ¿En serio? Por el pequeño Algarín Una familia Digamos Importante De la zona El punto es que Tradicionalmente Ha sido una zona Residencial Y hasta en las últimas Décadas del siglo XX Cuando se convierte En esta industria De la litografía Para que usted Adorne sus cosas El punto es que Al otro lado De Calzadetlalpan Lo voy a hablar Porque probablemente No hablemos ya De esa zona Pero es importante Hablarlo Justamente unos cuantos Metros de la colonia Algarín Pero cruzando Calzadetlalpan Se encuentra actualmente Un cuartel militar Que es el cuartel De los guardias presidenciales El cuartel De los guardias presidenciales Si ustedes van Sobre Calzadetlalpan Justamente pasando La subidita de viaducto Ahí van a ver Un cuartel Con una barda El único edificio Que no tiene grafitis Porque hay unas torres Donde hay militares Resguardando El punto es que Previamente Eso era Un triste Un triste lugar Donde iban a parar Los niños Sin padres No Concretamente En 1905 Se crea El hospital De los niños Expósitos Así tal cual Con eso Con expósito Que carga Dividido O sea Recordemos que los nombres En esa época No eran tan fuertes Bueno La gente no los tomaba Tan mal Como en la época actual Por ejemplo Donde estaba El manicomio Entre comillas De la castañera Contaba con el Pabellón de imbéciles El pabellón de imbéciles Abro comillas El que ya habías Hablado El que ya habías Taticado El programa pasado Bueno En concreto En este orfanatorio En el hospital De niños expósitos Había dos grandes Pabellones Uno para niñas Y otro para niños Y lo inaugura Porfirio Díaz En 1905 En los últimos años De su dictadura Y de hecho Sobrevivió hasta Más o menos En la década De los 40 Cuando lo tiran Muy cerca Que también estaba Justamente Del lado Porque esto ya es Colonia Asturias De lado De la colonia Esturias Estaba el parque Asturias Por supuesto Y del lado De la colonia Narvarte Teníamos el parque Necaxa O sea Eran como Los grandes Recintos deportivos Que estaba ahí Entonces Esa es una De los De hecho Busquen fotografías Del hospital Del niño expósito Era impresionante Era como De estas Mega Mega edificios Afrancesados De la época Que desapareció Que también Estamos hablando De otro gran Historicidio Pero bueno Vamos Regresemos Al otro lado De Calzada De Tlalpan Muy cerca Del río De la Piedad Había otra Colonia Bueno Existe todavía ¿Cuál es? La Good Earth O Buenos Aires La famosísima Colonia de Buenos Aires Bueno Increíblemente Como en la Ciudad de México Es caótica No solo en su planeación Sino también en papel En la planeación En papel Ajá La colonia de Buenos Aires No se sabe si es en honor A la ciudad de Buenos Aires Ajá O en honor a la pestilencia Que emanaba cerca ¿Cómo? ¿Por qué emanaba una pestilencia? Recuerden que hasta los años Cuarentas El río de la Piedad No estaba entubado Actualmente viaductos Río de la Piedad Entonces al parecer Todas las aguas Que se filtraban Acababan en la zona De la colonia de Buenos Aires Entonces irónicamente Le decían Uy Que Buenos Aires Entonces por eso Le queda el nombre A la colonia de Buenos Aires Ahí está Que tristemente En un primer momento Siempre fue Fue una colonia Casi casi espontánea No planeada Que se Empiezan Empiezan a habitar La población Que se dedica Más que nada Artesanos A vender herramientas Por ejemplo ¿No? Pero con el paso De las décadas Empiezan a vender Por supuesto Autopartes En su gran mayoría Autopartes robadas Que actualmente Ha habido muchos Por ejemplo La muy siempre La muy tradicional Y siempre viva Colonia de Buenos Aires Que fue muy triste Lo que pasó Creo que a finales De los noventas Que ejecutaron Unos chicos Que estaban ahí ¿No? Unos policías Y se armó Un caos así Un caos terrible Y a partir de eso Como que ha habido intentos Para que la colonia Justamente Adquiera otros tintes Por ejemplo Si ustedes van sobre Vertis Justamente pasando Viaducto Hay un tramo De la Buenos Aires Que hay En el camellón Colocaron unas estatuas Hechas a partir De De Desechos Automotrices Como un caballo Hecho con Con balatas Y cosas así Está padre No sé si todavía Sobrevivan Tiene mucho Que no pasó Por ahí Pero ahí estaba Entonces justamente Estamos hablando Que la colonia Buenos Aires Sigue siendo Una colonia Con un amplio Grado de marginación Deserción escolar Es lamentable Lo que ocurre ahí Pero por ejemplo Que es también cercano Que ya hemos hablado De eso Cercano a la Esto de hecho Es parte de la colonia Buenos Aires Es el panteón francés Ya habíamos hablado Del delegario También podemos hablar De la piedad El de la piedad Construido en 1872 Ahí son enterrados Muchos de los personajes Que durante la segunda Intervención francesa Y hasta la fecha Se mantiene como Un aposento Un suelo santo Para Al sur De la ciudad de México En el antiguo pueblo En el borde Del antiguo pueblo En la piedad Justamente Enfrente De lo que actualmente Es la colonia Roma Sur Pero pasemos A la siguiente estación Siguiente estación Chabacano Ya hablamos de Chabacano Siguiente estación Mucha producción Chabacano por ahí Siguiente estación Jamaica Ya hablamos de Jamaica También Donde está actualmente El mercado de plantas Y flores de Jamaica Que actual Se encuentra en una zona Por supuesto Chinampera Donde también había canales Y al parecer No se sabe bien Si se le llama así Porque había Una pequeña Como hacienda Llamada Hacienda de Jamaica O bien porque había Un terruño Que durante las ferias Se adornaba Con flores de Jamaica Siguiente estación Siguiente estación Mishuca Bueno Te puedo pedir un favor Dígame Puedes leer comentarios Del amable público Que nos escuche Mientras yo cambio La tarjeta de video De la cámara Claro que sí De inmediato Mi querido amigo Demos una vuelta rápida A nuestras redes sociales Mis queridos compañeros Que tenemos por aquí Que tenemos por aquí Permítanme un segundo Recuerden comuníquense Arroba NoFM Guión Bajo radio Arroba playlist NoFM Por si quieren checar Toda la música Que estamos programando Y Facebook NoFM Guión radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo Le mandamos un saludo Muy muy grande A el señor B Que dice Y los intelectuales Antipejes Llaman Historicidio Quitar las placas De Díaz Ordaz Ahí está Albert Weber Dice por acá Hoy en Caníbal Haremos Un especial De discos De 1968 Estén todos muy al pendiente A las 5 de la tarde Aquí en su jueves En su jueves De confianza También le mandamos un saludo Al señor B Que dice En el año 2000 Participó Gilberto Rincón Gallardo Por el partido Democracia Social Fue parte de la chiquillada Junto con Camacho Solís Y Muñoz Ledo Listo Señoras y señores Por acá El maestro Ale Guarrero Dice Es el momento Para invitar Al Sebastián Peregrina Al jueves De invasiones Para tratar El problema De Cuapa Con el maestro Exo Sapiens No sé Piénsenlo Si estaría buenísimo Aparte el maestro Chelas Peregrina Justamente se especializa En urbanización De la Ciudad de México Sabi También se comunica Le mandamos un abrazote Que dice El único problema De Cuapa Es que sus mujeres Son demasiado guapas Ahí está Es un verso Sin esfuerzo El señor B También dice La Cucucumbia De la Condesa El ritmo Que le pone sabor A tu fiesta Listo Y señor B También dice La Cucucumbia Perrona De Bracamonte Y Orozco Y Girú Dice Hoy nomás Ese cumbión Del maestro Exo Sapiens Enrique Sánchez Se comunica Y también dice Tacubaya Tenía Rango de Ciudad A diferencia De las Villas De San Ángel Azcapotzalco Guadalupe Hidalgo San Agustín De las Cuevas Etcétera San Agustín De las Cuevas Por cierto Es Tlalpan Ahí está Habíamos hablado Los programas pasados Que Tacubaya Llegó a ser Iba a ser capital Del país Ahí está Como tal capital El maestro Ale También dice Guamaestros Que buenos temas Se manejan 11-11 Pues ahí está Que más tenemos Por aquí Que más tenemos Por aquí Les recordamos Que hoy Un día como hoy Pero de 1952 Se casaron María Félix Y Jorge Negrete En la finca De Catipoato En Tlalpan Fíjate Y se comió Barbacoa Carnitas Muele poblano Agua de horcheta Jamaica Y tequila Listo ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por acá? Dice el señor B Si Coyuya es una tierra desconocida Para el profe Benjamín Me imagino que Tomatlán Tezonco Zapotitlán Y Tlatenco Deben ser como una excursión A Siberia No vengas a inventar lugares Que no existen Mi querido señor B Nada más para ponerme en jaque La nopalera De ser como Avalon Para Benjamín Shambala Shander dice por acá Yo de morro me ponía a jugar al metro Con mi carnal Ah recuerdo que me emocionaba Cuando iba a la línea Ah porque el metro es blanco Ahí está Y el maestro Ale también dice Historias prehispánicas De xenofobia Y miedo a los migrantes Ahora mismo Porno FM Y también dice El maestro Giru De morro Me iba a dar la vuelta Por todas las líneas Porque tiempo libre Ahí está Señoras y señores Todas sus comunicaciones Y por acá Sebastián Peregrina Dice Si voy Que onda Siguiente jueves Porque llevo apenas unos minutitos Sintonizando No maestro Deja Terminamos con el metro Y armamos ya Una cosa muy particular Alrededor de este tema Yo creo que la siguen Porque Hoy teníamos Todo el plan de De Echarnos tres líneas Yo creo que es momento De aceptar la derrota Una vez más Nader Estamos a Ocho minutos de las doce No lo vamos a lograr Pero hay que acabar Por lo menos la nueve La nueve Por lo menos Osimandías también dice Por acá Que hermoso es Nader Lo pocos que sé De ciertos lugares Por lo que nos da El recorrido del metro Coincide con lo mucho Que el maestro sabe Siempre es bonito Acercarse a este faro De conocimiento Llamado Arroba Exo Sapiens Gracias Ahí está Y señor B dice por acá La silueta de Cárdenas En el metro Me recuerda un poco A la de Homero Simpson Pues ahí está Y Ahí está Está aparte La efigia de Cárdenas Ahí en el parque De Lázaro Cárdenas En Sobreje Central Que parece que está Echa en carbonita Tipo Han Solo Es horrorosa La estatua de Cárdenas Porque no tiene Ni movimiento Es así como Está totalmente Firme ¿La han visto? Sí Enorme De color negro Sí, sí Firme Como su vocación Como su convicción Para servir al país Como sus ideales Amigo Ahí está En fin Señoras y señores Seguimos dando vueltas Por la línea nueve Terminamos ya Con Chabacano ya la vimos Jamaica ya la vimos ¿Cuál sigue? Mishuca Tururú Mishuca El lugar del parto El lugar del parto Guácala ¿Por qué se llama Mishuca? Porque justamente Mishuca quiere decir eso Dar a luz El punto es que ¿Por quién dio a luz? Se supone que Mishuca fue En 1111 O sea 1-1-1-1 Cuando salen los Los mexicas De su Digamos De su hogar ancestral Chicomostoc Aztlán Se van a refugiar Primero en Tizapán ¿Ok? Posteriormente Los van a correr de ahí Se van a tener que salir Como de emergencia Se van a dirigir Al oriente Del Bahía de México En ese momento Del lago de Tizapán Concretamente En la zona de Mishucán No Mishuca Que en ese momento Era una isla Y una zona de pantanos Se van a refugiar Y una mujer Va a dar a luz ¿Ok? Entonces Se supone que La mujer que da a luz Es hermana de Huitzihuatl ¿Ok? Uno de los líderes De toda la compañía Que sale Que sale de Tizapán En dirección al oriente Del Valle de México Cuyo nombre era Quetzalmayahuatzin 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 Que bonito nombre Se la va a dar Cortés Y a partir de ese momento Se le va a conocer A la zona de Mishuca Como Magdalena Mishuca Magdalena Mishuca Por la imagen Que le otorga ¿No? Entonces Al igual que Las otras estaciones De las que hemos hablado Esta zona fue Una zona Después de que hubo lago Una zona pantanosa Ideal para sembrar Las chinampas ¿No? Donde se producían Desde maíz Frijol Calabaza Etcétera Hasta coles De Bruselas Era una zona Extremadamente fértil ¿No? El punto es que En 1968 Comienza otro Gran historicidio Para construir Algunas de las Locaciones más Célebres Del Valle de México Que concretamente Son deportivas ¿No? Ajá Porque justamente En la Mishuca Se encuentra La ciudad deportiva De Magdalena Mishuca ¿No? Que está ahí Pues el Autódromo Romano Rodríguez El Velódromo La ciudad de los deportes Y el Palacio El Palacio de los deportes ¿No? Y eso nos lleva A hablar De la siguiente estación Siguiente estación Permíteme un segundo Siguiente estación Velódromo Bueno La zona de Velódromo Precisamente Es Parte de la histórica Magdalena Mishuca Se crea Para los Juegos Olímpicos De 1968 Y previamente Se construye El Autódromo Hermano Rodríguez ¿Quiénes fueron Los hermanos Rodríguez Unos juniors Ya ven que estos pasados Hemos hablado Muchos pasatiempos De juniors Claro Correr automóviles Los dos víctimas De sus gustitos Sí Los dos Sí La pulsión Dile que la quiero ¿Te acuerdas de esa película? No César Costa Piloto de carreras Que la necesito ¿Qué haces? Ahí El fantasma de César Costa Cantando en su funeral Tristísimo No la he visto Afortunadamente Lo que he visto Es pegados Por toda la Ciudad de México Unos letreros Que anuncian Que César Costa Este ¿Cómo se llama? El otro Raúl Vale Creo que se llama Ajá El otro Enrique Guzmán Y creo que María ¿Cómo se llama? María María Victoria María Victoria Podría ser Bueno La otra La otra célebre De los 50 Cantantes de rock Ah La de ¿Cómo se llama? Gaby Esta Angélica María Angélica María Están de regreso Por si estaban con el pendiente Están de regreso Y se van a presentar En no sé qué lugar Para contar sus grandes éxitos ¿No? Por acá nos están pidiendo Que no digas mamadas De los hermanos Rodríguez Eh ¿A qué te refieres Querido amigo? ¿Qué podemos ¿Qué mamada Podríamos decir De los hermanos Rodríguez Albo Que Eran pilotos Eran juniors Se mataron Conduciendo Alguna otra mamada Que nos estemos Evitando O nos esté faltando Seguramente eran Alcolicones Seguramente eran Medio prepotentes Seguramente Les gustaban los caballos Y eran parte De la hueritocracia Malsana De la Ciudad de México ¿La qué? ¿Hueritocracia? La hueritocracia Querido amigo La hueritocracia Seguramente Pues tenían poquito Que platicar con la banda Seguramente Habían leído poco Seguramente Le apostaban A su dinero Exclusivamente ¿Qué más? ¿Qué otra mamada Podríamos decir De los hermanos Rodríguez? Seguramente Le pegaron A alguna mujer En algún momento ¿Tú dirías? Podría ser Eran años Muy fecundos Para eso Seguramente Alguno tenía El pie plano Por ejemplo Podríamos aventurar Esa mamada Seguramente Se había Habían tenido Algún tipo De escarceo Homoerótico Entre ellos Como en las familias Suele pasar Entre hermanos ¿Qué otra mamada Podríamos decir De los hermanos Rodríguez? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué estupidez Y mamada Podríamos decir Igual había Otro hermano Rodríguez Seguramente Uno de los hermanos Rodríguez Era muy amante De los perros Y el otro Era un gato Y el otro Era gran amante De los gatos Seguramente Tuvieron muchas novias Seguramente Eran licántropos La humanidad No se perdió demasiado Al que En el momento En que ambos Fueron despedazados Por sus máquinas De acero ¿Qué más? ¿Qué más Podríamos aventurarnos? No sé Mi imaginación No me da para más ¿No? Bueno Creo que ya Solté un montón De mamadas Alrededor de los hermanos Rodríguez Algunas pueden ser ciertas Otras pueden ser Completamente falsas Pero bueno Ahí está Cumpliendo las necesidades De nuestro finísimo auditorio Mamadas De los hermanos Rodríguez Bueno Más allá de los hermanos Rodríguez Dediquemos al deporte De las dos ruedas ¿No? Que es curioso Como el velódromo Es el velódromo El velódromo Agustín Melgar ¿En nombre De quién? De uno de los niños héroes Al igual que el gimnasio Juan de la Barrera En el alberco olímpica Otra instalación olímpica Para el 68 Tiene nombre de otro Niño héroe Entonces que tenían Que fetiche tenían Con los niños héroes Y el olimpismo ¿No? Durante el comité organizador Pero bueno Toda esta zona Es parte de la colonia Granjas México La colonia Granjas México Por supuesto Es una colonia Totalmente agrícola Que a partir de los Juegos Olímpicos Del 68 Se convierte en una zona Totalmente Digamos Urbanizada En el contexto deportivo Y Y del ocio Del capitalino Y toda la población De la Magdalena Michu Que es despojada De sus ejidos Entonces Sigamos A la siguiente estación Que está vinculada A las otras dos Siguiente estación Ciudad Deportiva Que ahí está El estadio Jesús Martínez Palillo El cómico este Lo pusieron en honor De este cómico Al estadio Que está ahí Que es como De 6 mil 7 mil personas Y creo que Se hace para Se asoció para organizar Eventos deportivos De Como del gobierno El gobierno federal Y creo que hasta El palco presidencial Tiene Es una cosa así Súper Súper Quiche lugar Pero bueno Esta es una de las áreas Verdes más Más importantes De toda la zona De Iztacalco Y todo el oriente De la Ciudad de México Pero por supuesto Volvemos a lo mismo Hablando de los historicidios Fue despojado Un pueblo originario De todas sus tierras Para crear justamente La sede del olimpismo Justamente En los Juegos Olímpicos Que fueron extremadamente Polémicos Pero ¿Cuál es la siguiente estación Benjamín? Siguiente estación Puebla Porque se llama Metro Puebla Porque antes En esa zona Por supuesto Esta zona Esta zona también era Puramente La custre totalmente Conforme se deseca Y en el siglo XX Se empiezan a crear Colonias modernas Y se crea tanto La Colonia Puebla Como el Metro Puebla Porque justamente Antes de que De que creciera Más la mancha urbana Por ahí había una salida A la carretera México Bueno A la Sí A la carretera México Puebla A la libre ¿No? Siguiente estación Benjamín Siguiente estación Pantitlán Y hemos llegado Otra vez a Pantitlán Todos los rumbos Que ya la tocamos En la línea 1 En la línea 5 Ahora en la línea 9 Justo Entonces hemos recorrido Un gran trayecto Y hemos acabado Nuevamente En el lugar Donde la esmeralda Se tuerce Listo señores Señores Vámonos con música ¿Les parece? ¿Estamos todos de acuerdo? Claro que sí Estamos tan emocionados Vámonos con esto ¿Sabes qué me da pena? Mañana no voy a poder Hacer yo programa Si va a haber Buendía Gorilas Nada más no voy a estar yo Porque salgo De la ciudad En unos momentos Y no voy a poder Escuchar con todo Voy a Guanajuato Querido amigo Donde hay momias Donde hay momias El lugar de la momia Así En lengua originaria El lugar de la momia Y Purépecha por cierto No voy a poder estar Estará Gaby Estará Chico Muñoz Creo que estará El maestro Diego Inbox Mejía Incluso Lo cual Los debe llenar De satisfacción Y muchísima emoción Pues buen viaje Buen viaje Gracias querido amigo Y lo que me da pena Es que No voy a poder escuchar El topless con ustedes Queridos amigos Pero ojalá Lo pongan completo Yo se los encargaría Muchísimo Y Nada más recordándoles Afirmándoles Y sugiriéndoles Que se pongan las pilas Para echarle un ojo Salieron cosas muy buenas Esta semana De estrenos musicales Y el otro llamado De atención Que tengo que hacerles Es que No han comprado Camisetas del sexto aniversario De No FM Lo cual me parece Reprobable Asqueroso Inmundo Y habla perfectamente De su calidad humana Y de su Noción De lo que debiera ser Un público conocedor Me parece Asqueroso de su parte Que no hayan comprado Camisetas del sexto aniversario Ya saben que proyectos Este proyecto Y el hecho de que Puedan escuchar Another Todas las semanas Aquí Gratis Significa Que este proyecto Es completamente independiente Y completamente libre Y ustedes Debieran apoyarnos Siempre que se los pedimos Porque Las cosas no son gratis Las cosas no son gratis Maldita sea Hoy no subieron la luz Que más quieren Que me de un colapso nervioso Aquí al aire Estoy a un paso amigos Estoy a un paso Benjamín está muy mal Está a un paso Estoy a un paso De reventar Estoy a un paso No, no, no La gente no compra camisetas No lo hagas ¿Cómo quieres que me calme? No Benjamín, no Está bien Ahí está el llamado de atención Solta el cuchillo Llamen Compren Esa camiseta Nos van a ayudar muchísimo Para sobrevivir De aquí al próximo año Entonces Ahí está el llamado de atención Vámonos con música Queridos amigos Y ¿Qué vamos a escuchar? A ver, miren Me conté esta canción Ayer No sé si me gusta mucho O la odio mucho Pero habla mucho De Vivir en un lugar Y creo que Es muy consecuente Con lo que hemos estado platicando Entonces escuchemos esto que se llama Moral distraída Quédate acá Después Teresa Cienfuegos Y Las Cobras Y Mucho más Regresamos a despedirnos Y hacer nuestro resumen De la línea 8 y 9 del metro Estamos de vuelta mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Señores y señores Concluimos este programa Estábamos seguros De que íbamos a lograrlo Estábamos convencidos De que íbamos a conseguir Pues Echarnos tres líneas Una vez más La vida Y los datos Nos dan una cachetada Son horribles Echarnos tres líneas Echarnos tres De lo que sea, maestro Al fin y al cabo Estuvimos hablando mucho De Iztapalapa Entonces Al fin y al cabo Íbamos por La línea 8, 9 Y ya Fueron la 8 y 9 Así que Mi querido Nader ¿Estás listo Para Para echarle El resumen Tradicional De todas las líneas? Adelante Listo Señores y señores Comencemos Con la línea 8 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió Línea 8 Línea 8 Línea 8 Garibaldi Aquí estás Línea 8 Comencemos Garibaldi Lagunilla Un chiquero Ahí estuvo Así lo llamaban No es que lo mencione Pasamos de un mercado Conocido como El Baratillo A una plaza Donde se pueden ingerir Bebidas alcohólicas Con mariachis O un conjunto Jarocho Incluso norteño En honor de Un italiano Nieto De un célebre Personaje En aquel país Que luchó Por la independencia De México No, la revolución O la independencia Digo, perdón La revolución Aunque luego se aburrió Y se fue Bellas artes El gran aposento Para las artes Y la cultura De nuestro país San Juan de Letrán Antigua avenida De las más importantes Del país Que vino a la baja En las últimas décadas Cede de un gran Historicidio En contra de Conventos Iglesias Y demás Edificios Del México Colonial Desde el siglo XVI Y a la fecha Se ha convertido En una zona Donde puedes Flexear tu celular Salto del agua Sea lo que sea Flexear Nunca nos explicaron Por ahí Que era flexear Te flexeo el celular Ahí está Salto del agua Ya hemos hablado De ella también Donde se encuentra Una de las fuentes Una réplica De una de las fuentes Más bellas Del periodo Virreinal Y del México Independiente Actualmente La original En el Museo del Virreinato Y la entrada Al centro De la Ciudad de México Y parte Que también forma Parte del gran Acueducto De Chapultepec Listo Perdón que estoy Haciendo mil cosas A la vez Ya dijimos Salto del agua Vamos por Doctores La antigua Colonia La Indianilla En honor A todos los Doctores De la época Porfirista Del porfiriato Entre ellos La mayoría Son médicos De hecho Será la colonia De los doctores Ilustres Pobreda Una colonia Que nació Llamada El Cuartelito Y que con el paso De los años A pesar de la falta De servicios Se convirtió En las colonias Populares Más emblemáticas De la Ciudad de México Muy cerca Del centro histórico De la Ciudad de México Chabacano Una huerta Con árboles Que dan estos Ricos y deliciosos Frutos La Vida Uno de los Rincones Ancestrales Del Valle De México Que durante siglos Fue lugar De esparcimiento Y del ocio De la clase De la clase Capitalina Tanto de las clases Populares Como de las clases Acomodadas Santa Anita Un barrio Un barrio Un barrio Un pueblo originario Que durante siglos Ha resistido A la expansión De la mancha urbana Que siempre estuvo Muy vinculado Con el agua Y que hasta la fecha Mantiene sus tradiciones Coyuya, otro pueblo también muy vinculado a la tierra, la chinampa, al cultivo y que también en las últimas décadas ha sufrido el embate de la modernización Iztacalco, la Casa de la Sal, una zona repleta de salitre donde la gente justamente se enfocaba a recoger sal de tequesquite y que hasta la fecha también se mantiene como un pueblo originario lleno de folclor y muy pintoresco y que sigue me va a volver a costar trabajo porque no logro leer Apatzaco Apatlaco Apatlaco Nos vamos acercando Iztapalapa, sede de cultos ancestrales hasta nuestros días una zona también chinampera de la zona lacustre del Valle de México Aculco Continuidad justamente de Apatlaco Otra zona también chinampera que ya hasta muy tardía la modernidad comienza a ser urbanizado hasta el siglo XIX fue una zona repleta de lagos, lagunas, chinampas podían ver circular ganado incluso se realizaban carreras en todas estas zonas Escuadrón 201 En honor del escuadrón mexicano que peleó junto al ejército estadounidense bueno, la fuerza aérea estadounidense en el frente del Pacífico derribando blancos japoneses y en honor de esa fuerza militar le nombran una colonia ya totalmente moderna como Escuadrón 201 Atlalilco Nos estamos acercando justamente al Cerro de la Estrella Atlalilco también fue una zona muy vinculada tanto a las tradiciones prehispánicas como a las grandes tradiciones de las peregrinaciones y la significación de la crucifixión de Jesús de Nazaret Iztapalapa Una de las cunas de la mexicanidad donde se realizaba el ritual de fuego nuevo cada 52 años en este momento se realiza en el Cerro de la Estrella una peregrinación y justamente todos los barrios de Iztapalapa mantienen fuertemente su identidad a pesar de todos los problemas que hay entre ellos una pobreza importante, una falta de servicios, etc. Iztapalapa, listo Cerro de la Estrella Listo, listo Puna tensión Cerro de la Estrella justamente donde se realizaba el ritual de fuego nuevo una zona habitada desde hace muchos años y por cierto no hablamos de la llamada Cueva del Diablo Ahí está la Cueva del Diablo Ahí está la Cueva del Diablo donde más que La pueden apreciar rumbo a Puebla De más que demonios habitan se realizan todo tipo de negocios ilícitos y no se metan ahí porque se pueden perder No, no lo hagan Cerro de Guam 1 Sede de la Universidad Autónoma Metropolitana Uno de los primeros planteles Además de eso también contamos con También era parte de otra hacienda de la Purísima Siguiente estación Siguiente estación Constitución de 1917 En honor de la Constitución Faltó el En honor de la estación de la Constitución de aquel año que justamente enarbolaba el lema de su frágil efectivo no reelección Ahí termina la línea 8 mi querido amigo Listo Ya dimos el recorrido oficial Línea 9 ¿Te parece? Adelante Tacubaya Bueno, Tacubaya Uno de los barrios populares más importantes de la Ciudad de México con una historia que antecede a la conquista española Desde ermitas desaparecidas hasta los primeros rascacilos del Valle de México Patriotismo Patriotismo La zona fronteriza que vivía la colonia Escandona Tacubaya y las colonias de la Condesa porque son tres Antiguos dominios de la Tercera Condesa de Miravalle la mujer más rica del periodo novohispano mexicano y actualmente colonias de alto poder adquisitivo y también con una tradición arquitectónica emblemática Chilpancingo Tururú Nido de avispas que no tiene mucho que ver con justamente con la ciudad homónima del estado de Guerrero sino más bien donde fue aplaudido un payaso decimonónico Centro médico Tururú El más importante centro de atención a pacientes de todo el país con un centro de alta tecnología hospitalaria además antiguamente esta era zona cercana a un panteón que no es el de la piedad y por aquí transitaban los peregrinos que se dirigían al pueblo de la piedad Agüehuetlán actualmente conocido como Narvarte Lázaro Cárdenas Antigua Avenida San Juan de Letrán Santa María de Redonda Niño Perdido antes hacían el chiste precisamente este Andrés Bustamante cerrada de Niño Perdido 39 bis todo era ahí encerrada de Niño Perdido 39 bis ahí está y justamente ahí podemos tenemos cuatro colonias emblemáticas en el eje central la Algarín la Buenos Aires la Doctores y la Obrera y más allá la Asturias donde había un hospital para huerfanitos a principios del siglo XX ¿Cómo era? ¿Cómo era el...? Expósitos Expósitos Soy expósito Chavacano Huertas de Chavacano lo mencionamos constantemente Jamaica En la actual mercado de Jamaica previamente había una pequeña hacienda de Jamaica y probablemente adornaban los arcos y la zona con flores de Jamaica por ello el nombre de esta estación Mishuca Pueblo originario también una de las escalas donde el pueblo mexica hacen su peregrinación en lo que luego sería México Tenochtitlan procedentes de Chicomostoc y previamente de Tizapán en una zona también ancestral que actualmente se dedica para albergar los deportes por ejemplo de los juniors de la Ciudad de México que es el automovilismo le llaman Velódromo Un lugar que ha venido a la baja últimamente creo que lo quería rentar el equipo de fútbol Cruz Azul para realizar sus deportes sin embargo este es un lugar público de acceso para toda la gente donde ustedes pueden llegar incluso y andar en bicicleta yo lo he hecho ¿En serio? Sí Un sentido a la pista cuando no hay nadie por supuesto entrenando Buen dato Ciudad Deportiva Otra parte de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca que anteriormente parte de las Granjas México era una zona de cultivo precisamente para los pueblos originarios de la Magdalena Michuca y actualmente no pueden hacer nada para que la gente se ejercite y pase un rato ameno con los suyos Puebla Antigua salida México-Puebla también parte de estos grandes ejidos de Granjas México y actualmente solamente queda lo único que es la Colonia Granjas Puebla ni siquiera la salida a Puebla ya se encuentra ahí está mucho más alejada Y ya para terminar Pantitlán Bueno todos los caminos comienzan y terminan en Pantitlán Ahí está Donde se tuerce la turquesa Es un nombre precioso Si tienes un hijo o una hija no importa ya sobrepasamos esas pláticas heteropatricales ponle Turquesa Torcida Turquesa Torcida Turquesa Torcida Nader Pantitlancito Pantitlán Y vayan al balneario Bahía Anda por ahí el balneario Bahía Es bien hermoso Es bien hermoso Toda esa zona por cierto para la gente que dice ¡Ay! ¿Quién no conoce la Ciudad de México? ¿Qué te pasa? Está muy lleno de baños y de balnearios cada uno de ellos más raro y más exótico que el anterior Vale la pena conocerlos por lo menos algunos de verdad Y espero que algún día en las próximas semanas bueno la próxima semana espero toquemos mi estación que quería tocar esta semana que era Peñón Viejo Peñón Viejo Listo señores y señores Ahí está el resumen de la línea 8 y 9 Nos despedimos Muchísimas gracias mi querido Nader Gracias a ti y a toda la gente que con sus lindos oídos nos escuchó Listo señores y señores nos despedimos tengan muy buena tarde esto es No FM y nos escuchamos yo no estoy mañana a las 9 de la mañana pero sí estará su buen día Gorilas preparando y acompañándolos toda su mañana y tenemos últimas comunicaciones Dice Diábolos Sayayin En el canal de YouTube de ExoSapiens puedes encontrar sus participaciones en la No FM ya está el programa de la línea 1 y 2 así es Han Alejandra dice ya me abrieron el internet en mi oficina y ya los puedo escuchar los he extrañado en las mañanas maravilloso maestra señor B dice por acá de tarea para el profe Benjamín una plana de palabra apatlaco no es que no pueda decir apatlaco amigos es que en el mapa oficial de la Ciudad de México del metro la tipografía está espantosa en particular en apatlaco en apatlaco de verdad me cuesta un chingo de trabajo lograr leerlo tal vez son mis ojos tal vez es el diseño gráfico quien sabrá Jonah dice por acá hermanos hay manera de escuchar lo nuevo de nuevo las emisiones de invasiones con las primeras líneas si ya salió el capítulo 1 está en el canal de ExoSapiens allá en YouTube puedes escucharlo completo y disfrutarlo y compartirlo por favor Elizabeth también dice por acá que si se puede escuchar pues ahí está tu respuesta mi querida amiga señor B dice güerito cracia muy buena palabra del profe Benjamín no es mía creo que la inventó Gaby pero de cualquier manera nos parece completamente descriptiva Diablos Ayayín dice por acá Raúl Vale murió hace un chingo pero nos legó a Angeliquita a quien a quien creo o sea a quien procreó con Angélica María el otro ruquin que canta es Alberto Vázquez ah es que son como tres y que son iguales no pero también sigue por ahí César Costa y sigue por ahí Enrique Guzmán ¿no? de esa generación claro y siguen tocando Johnny Laboriel también Johnny Laboriel etcétera blablabla blablabla listo hemos concluido señor B dice por acá revivirá el capítulo de la tres o ya pasó a mejor vida pues en otra versión y con nuestras conclusiones ¿te acuerdas que no lo pudimos grabar? del de la dos ese fue el segundo por eso pero fueron la línea tres y cuatro si lo voy a grabar tan pronto es que estoy muy atareado en este momento pero prometo grabarlo y Benjamín va a estar presente como peluche como peluche dijeron por ahí ahí está señores y señores nos despedimos tengan muy buena tarde esto es 9FM se quedan en su juego de bebés viene la discada no se vaya a ningún lado esto es 9FM todo menos miedo y por mi parte solo me queda decirles dos cosas Emilia va por Emilia y va por Juana y sigan siendo rubios sigan siendo rubios sigan siendo rubios sigan siendo